Estás escuchando La Trasnoche Paranormal en el canal de YouTube de Héctor Rosé. Ayuda mucho para el algoritmo que des un like a este video, lo compartas y dejes un comentario. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez, las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Los riesgos se desplazan de las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre, todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales, contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bienvenidas. Aquí estamos. Noche de martes 25 de julio del 2023. Soraya, estás en vivo. ¿Cómo te vas, Soraya? Buenas noches. Hola, buenas noches, Héctor. Bienvenida. ¿De dónde? Desde San Miguel, Buenos Aires. San Miguel, Buenos Aires. Bienvenida. Bueno, te escuchamos, Soraya. ¿Qué te pasó a vos? Bueno, esta historia no es mía, sino es de mi sobrino, que vive en el Chaco. No voy a decir jugando porque no es un juego, ya sabe a qué me refiero. ¿Al ritual de la huija o de la copa? Copa. Copa. Sí. Esto pasó más o menos hace 10 años, 11 me dijo él, 10 u 11 años. Bueno, se juntaron en una casa a jugar, entre comillas, seis amigos y él siete. Pero él no quiso jugar. Él se quedó en la galería. La ventana de la habitación daba la galería donde estaba él y él escuchaba, ¿no? Y, bueno, como que oscurecieron todo el lugar porque era de tarde, taparon la ventana con una frazada, buscaron una copa y, bueno, todo lo que requiere a eso, ¿no? Y esos seis amigos empezaron a, bueno, a seguir los pasos que le habían dicho. Y la copa, según un amigo de él, se empezó a mover, ¿no? Y dice, si hay alguien acá, dice que se caiga la frazada que pusimos en la ventana. Automáticamente eso cayó y se rajó el vidrio de la ventana. ¿Dónde estaba mi sobrino? Del lado de afuera. Entonces mi sobrino le dice, che, boludo, dejen de joder porque están rompiendo la casa. A todo esto se escucha un golpe en el techo. Le dice, no jueguen conmigo. Escuchó a mi sobrino del lado de afuera. Él no estaba adentro. Los seis amigos que estaban ahí empezaron a decir, ¿me puedo retirar? Y la copa dice que decía, no, porque se mueve. Es tipo, pusieron una hoja e hicieron el juego. Y pusieron, no, me puedo retirar, me quiero retirar, escuchaba a mi sobrino del lado de afuera. A todo esto había unos ruidos impresionantes en la casa. Era el techo de chapa. Impresionante los ruidos que había. Y no se podían retirar porque dice que tenían pegados los dedos en la copa. Dios mío. A todo esto, a todo esto entra mi sobrino y arriba del mueble, esta señora tenía unos ositos. Y los osos empiezan a volar, pero le querían pegar a él directamente. Bueno, se cortó eso, se rompió la copa, hicieron todo ello, como le habían dicho, rompieron la copa, pero no abrieron ventana, no abrieron puerta, no abrieron nada. A todo esto, una amiga de ellos le dice, che, miren que después de jugar a ellos empiezan a morir todos. Le dice, ¿no? Ellos pensaron que era una joda. Mi sobrino también dice que pensó que era una joda. Pasaron siete días y le agarró el tren a uno de ellos, a uno de los seis que estaban ahí. ¡Oh, Dios! Se destino final como la película. Exactamente, Héctor. Bueno, pasó siete meses, Héctor, y a otro muchacho afuera del baile lo agarraron a machetazo. Te estoy hablando del número siete, siete meses. A los siete días que mataron a este chico, a los siete días, la novia mata a otro, que salió un caso súper rare conocido del Chaco, ¿no? Sí. Pasaron siete años, siete años y murió otro chico, que le agarró el tren. ¡Ay, ay, ay! Y ayer me manda un mensaje mi sobrino. ¡Ayer lunes! ¡Ayer! ¡Ayer! ¡Sí! ¡Ayer! ¡Ayer! Me manda un mensaje mi sobrino y me dice, le decían lancha a este último muchacho. Tía, no sabe quién falleció, me dice. ¿Quién, le digo yo? Lancha, me dice. No, no te puedo creer. Y me dice, tía, me dice, ese era el quinto que jugó el juego de la copa, ¿te acordás? Me dice, sí. Y le digo yo, ¿y cómo falleció? Después del baile, dice, empezó una riña, rompieron una botella y le abrieron el cuello. Le digo yo, ¿vos jugaste a esto? No me preocupes. Le digo, no, tía, me dijo. No, yo no jugué. Yo estaba afuera, de la parte de afuera. Yo no jugué al juego de la copa. O sea que, falta uno, me dice. Y el chico ese está acá en Buenos Aires. El chico que falta, por así decirlo, morir, es cruel lo que te estoy diciendo, está acá en Buenos Aires, en la provincia de Moreno. Lo que estoy, mientras estaba escuchando, estoy googleando, y todo lo que estás diciendo está, es verdad lo que decías, no voy a dar detalles porque es una causa legal, pero es impresionante lo que está pasando con esto. O sea, para tomar dimensión de que primero lo que se ve en las películas no está tan alejado de la realidad. Puede estar exagerado por los efectos especiales, pero lamentablemente cuando te metes con estas fuerzas de la oscuridad, viene la muerte. Exactamente, Héctor. Esto no es un juego. Hay que tenerle respeto. Y lamentablemente, Héctor, siguen probando si es un juego y si pasa de verdad. ¿Entendés? Y es muy malo. Es muy malo. Y no hagan que dicen, no, es mentira, esto no pasa, esto... A mi sobrino le pasó, Héctor. ¿Entendés? Entonces yo creo. Yo creo en eso. ¿Entendés? Entonces, estaría bueno que todo tomen conciencia. Más los adolescentes que quieren descubrir cosas. Sí. Entonces juegan con todo eso, se meten en eso, creyendo que es todo mentira. Y la verdad que yo estoy súper reasustada porque digo, por Dios, ¿dónde estará esa criatura? Con familia. Ya, porque son todos grandes, ya, ¿entendés? Entonces, con familia, hijos, no sé en qué va a terminar. Obvio, si es así como dicen, ya sabemos, ¿no? Cómo va a terminar. Pero, nada, es un llamado para los adolescentes que no quieran hacer eso. Porque terminan mal. Literalmente terminan mal, Héctor. Estoy shockeado. Estoy googleando. No lo puedo creer las cosas que estoy leyendo. Te mando un beso grande y te agradezco que hayas contado la historia. Ahora ya. Beso, Héctor. Gracias. Chau, chau. Chau. Dios mío. O sea, no sé si a ustedes les cae la ficha de lo que acabamos de escuchar. Esta historia es para cortarla y subirla al canal de YouTube. Ya te digo, la voy a cortar y la subo a Trasnoche Paranormal, arroba Trasnoche Paranormal. Creo que es la historia más fuerte que... No quiero ser exagerado. Una de las historias más fuertes que escuché desde que hago este programa. Acá quedamos todos paralizados. Todos paralizados. Se están mirando todos. Sí, es real. Lo que acabas de escuchar es real. Así abrimos. La noche del martes. 25 de julio del 2023. Con una historia real. Como a vos te gusta. Pero creo que recién superó las expectativas, Hé. Ya me encantaría abrir el WhatsApp Paranormal. Perdón, que empezamos diferente. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Quiero escucharte. Recién prendiste la radio. Nos estabas esperando. Te subiste al auto. Estás volviendo de la facultad. Estás en tu casa. Contame la sensación de escuchar esta historia. Y si viviste algo parecido. Y si sentiste o fuiste testigo o escuchaste algo similar. 11-27-84-1073. Ese es el WhatsApp Paranormal. 11-27-84-1073. Si me quieren seguir en Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Ya voy a abrir un vivo ahora en un minuto de Instagram. En arroba Héctor Locutor OK. Ya abro el vivo de todas las noches. Pueden mandarme mensajes también. Y reportarse desde donde nos escuchan. En esta super noche de martes 25 de julio del 2023. Que además está todo nublado. En algunos lugares lloviendo. Volvió el frío. Una gran noche paranormal. Un gran ritual el que empieza ahora hasta las 12 de la noche acá. En la POP-115. Hay más historias. Hola, soy Malvina Alejandro Cor. La historia que voy a contar. Me sucedió cuando era más joven. Con mi hijo que era chiquito. Vivíamos en Rafael Calzada. Mis esposos siempre venían a trabajar. Y se le escuchaba la portita de adelante. Y mi hijo más chico cuando sentía el ruido de la puerta sabía que era el papá. Pero esa vez el papá no iba a venir temprano. Y yo le dije, sentimos la puerta. Le dije, no salgas que no es tu papá. Y él salió igual adelante. Yo salí por detrás. Y cuando salimos nos quedamos al lado. Porque vimos un animal como, no sé, como un búfalo con ojos rojos. Que nos quedó mirando a los dos. A mí y a mi hijo. Y se fue hacia la izquierda y desapareció. Nos quedamos petrificados, asustados. Nunca supimos qué era. Pero era algo malo, ¿sí? Y mi hijo era muy chiquito. Tenía cinco años cuando nos sucedió esto. Y siempre nos acordamos porque no sabemos qué fue. Bueno, esa es nuestra historia. Espero que nos escuchen. Estamos yendo al programa. Y ojalá que ganemos el libro. Chao. Hola, Héctor. Primero que nada, buenas noches. Esto pasó cuando tenía cinco o seis años. Era de noche. Tipo nueve de la noche. Me acuerdo que estaba jugando con mi hermano. Estábamos solos. Estábamos jugando la Play 2. En un momento, él salió a comprar. Yo fui al baño. Cuando abrí la puerta frente al espejo del baño, había algo. Algo que se estaba mirando al espejo. No sé a ciencia cierta que era. Tenía ojos rojos, cabeza de gacela, torso de gorila, patas de cabra y brazos humanos. Me fui corriendo descalzo como pude. Tenía ojos rojos, cabeza de gacela, torso de gorila, patas de cabra y brazos humanos. Yo en ese momento me fui corriendo descalzo. Me fui corriendo como pude. Llegué al negocio de mi tía que estaba abierto. Sentí que esa cosa me seguía. Desesperado, golpeaba la puerta para que me abran. Hasta que me abrieran. Llegó mi hermano y todos pensaron que era un ladrón. Mi cara de pánico era tremendo. Cuando fueron, no había nada. Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Joel de Moreno, otra vez. No, yo te quería contar una historia que contó mi mamá. O sea, nos contó a nosotros en casa de su lugar de trabajo. Bueno, ella cuidaba a dos ancianas en un departamento antiguo, en San Telmo, a donde las otras empleadas de los otros turnos se quejaban de ruidos en el lugar, de ruidos en el departamento. Y mi mamá, siendo una persona religiosa, mi mamá es testigo de Jehová, apuntaba a los ruidos a cosas, o sea, ella siempre le buscaba la lógica a todo. Entonces, ella pretendía que los ruidos que se escuchaban no existían, como que eran ruidos particulares de la antigüedad del edificio, del departamento. Pero una vez, una noche, ella, por ejemplo, las señoras se despertaban o las llamaban de la habitación para que las atienda. Y una noche, ella, aprovechando que las señoras habían dormido, aprovechó un espacio que tenía para poder ir al baño. Y en el momento que estaba en el baño, dice que se le empujaron, o sea, le empujaron la puerta del baño y se asomó una mano anciana por la puerta y ella, exaltada, se levantó la ropa a las corridas y trabó la puerta con su pie para que no entren. Y, bueno, se levantó las corridas y salió del baño. Cuando salió del baño, hizo los pasos que tenía que hacer hasta la habitación de las abuelas y estaban las dos dormidas en su cama. Nunca supo ni se quiso imaginar de quién fue esa mano anciana que le empujó la puerta y que ella vio que agarraba el picaporte para abrir la puerta del baño. Bueno, nosotros atribuimos a que era, porque en sí eran tres ancianas que vivían ahí, solo que una ya había fallecido y mi mamá no llegó a cuidarla. Pero bueno, esa es la historia que te quería contar esta noche. Desde ya, muchas gracias, espero que la reproduzcan, así más gente puede escucharla. Y, bueno, los felicito por el programa. Estaba muy bueno y, como siempre digo, son mi compañía de todas las noches. Muchas gracias por todo. Que tengan buenas noches. Gracias, querido. Buenas noches para vos también. Casi las nueve y veinte. Acordate que este programa y todos los episodios de La Noche Paranormal, yo los subo a mi canal de YouTube, arroba trasnocheparanormal. Arroba trasnocheparanormal. Pueden ir a suscribirse ahora y luego hacen maratón de este programa y de las historias centrales. Estamos en vivo en POP115 en www.radiopop.fm www.radiopop.fm Descargate gratis la app de POP Radio. POP Radio 115. Búscanos en App Store o en Google Play. POP Radio 115. Te descargas la aplicación. La instanas en tu teléfono y nos escuchás desde cualquier lugar del mundo. App Store, Google Play, POP Radio 115. El canal de YouTube de la radio, POP Radio 115. También ahí estamos en directo, en vivo. POP Radio 115. Además, estoy en vivo en mi Instagram. Acabo de abrir un vivo en arrobahectorlocutorok. Arrobahectorlocutorok. Seguime en Instagram. Estoy en vivo, arrobahectorlocutorok. Toca la campanita de notificaciones. Barbie está en directo. Hola Barbie, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches Héctor. Buenas noches a todos, mona. Bienvenida. Gracias. Bueno, te escuchamos. Sí, tengo una historia muy particular. Viste que ayer vos contabas lo de la cantante Whitney Houston, lo que le había pasado. Sí, sí. Bueno, y vos sabés que cuando éramos, yo era chica cuando falleció el potro Rodrigo. Y bueno, es muy corto, muy breve. Esto fue si estábamos en la casa de mi amiga, él fallece, digamos, una madrugada. Sí. Creo que fue de un sábado para un domingo. De un sábado para un domingo, sí, así. Bueno. Él venía a cantar a la casona. Yo soy de Lanús, o sea, él tenía que venir para acá. Y bueno, vos sabés que estábamos escuchando, no sé si ustedes recuerdan los mini componentes que ponías los cinco o seis CD juntos. Ah, sí, que iba girando la bandeja. Era la, claro. Bueno, y el papá de estas chicas con las que yo me juntaba era de Córdoba y le gustaba mucho esta música. Y nosotros habíamos puesto otros CD, de qué sé yo, en esa época, ponerle las Spice, de Airs, viste, todo lo que estaba de los chicos en ese momento de moda. Y bueno, y dijimos, bueno, vos vas a escuchar unos temas y nos salta automáticamente uno de los CDs que estaba adentro, era de Rodrigo, y un tema que sé que era de Luna Park, porque en ese momento él estaba con el tema que hacían los Lunas. Sí. Y el tema empezaba directamente, no se va, Rodrigo, no se va. Bueno, mi amiga y yo nos miramos automáticamente y dice, pero si yo no puse esto. Y la verdad que medio que nos asustamos y dejamos de escuchar música, porque nos sorprendió muchísimo. Claro. Qué posibilidades de, primero, ahora me seguís contando, ¿no? Pero qué probabilidades de coincidencias hay, porque justo todo tiene sentido cuando te enteras de la noticia, me imagino. Claro, todo toma, digamos, este sentido cuando, obviamente, o sea, nosotras seguimos la tarde, habremos escuchado otros temas, pero nosotras nos quedamos mal, porque realmente, o sea, justo fue esa parte. Lo apagamos, seguimos con otras cosas, y bueno, y esa madrugada él fallece, viniendo a hacer su show acá en La Casona, yo soy de Lanús, y bueno, y esa mañana me despierta mi papá, y cuando me levanto me dice, falleció el cantante Rodrigo. ¿Qué le digo yo? Y bueno, al rato ya me estaba llamando mi amiga para preguntarme qué había sido las fuerzas anteriores, que no lo podíamos creer. Bueno, probablemente hay una señal de cuando, no importa que sea una persona conocida, yo ayer lo decía con lo de Wendy Houston, o sea, es un alma, es una persona, un ser humano que falleció, y ninguno de nosotros se murió y volvió para saber cómo es la manera de conectarse, porque tal vez somos nosotros los que nos conectamos con el que acaba de morir, en el caso de Rodrigo, o con yo lo que contaba ayer de Wendy Houston, porque de verdad me angustió la vida de la mujer, yo no reconocía la historia. No, yo mucho no conozco. Bueno, la película es terrible, te la recomiendo, o sea, la recomiendo a todos. Es terrible todo lo que le pasó, cayó en la droga, y como de verdad me sentí mal por ella, ¿por qué no sentir un guiño del otro lado? Yo lo sentí con ese tema que se disparó en la radio justo en el momento en que prendí la radio, y vos con lo que contás de Rodrigo. Sí, justo fue esa parte. Justo esa parte, además, que no se va, o sea, es como muy fuerte. Claro, y vos es que, aparte, Héctor, nunca pude saber qué tema era, porque lo intenté buscar, o sea, entre los temas del Luna, o sea, a ver si algún tema, o sea, la gente, porque la gente lo invitaba. Claro, claro, entiendo que era el final de algún recital, tal vez, ¿no? Y la gente le pidía que eso fuera. Sí, puede ser, y nunca lo encontré. Qué bárbaro, y realmente son coincidencias significativas, ¿eh? Sí. Mira el tiempo que pasó y quedaste con, y te lo recordás, lo vas a acordar, te vas a recordarlo esto siempre, ¿eh? Siempre, aparte, digamos, el velatorio se hizo acá en, digamos, en la municipalidad, el anuncio, fue como todo muy místico, porque justo, o sea, venía acá, la zona donde yo vivo, bueno, plena adolescencia, todos los chicos que estábamos escuchando por ahí, mis compañeras, la música de él, así que fue todo como muy coincidente. Gracias, Barbie, por contarlo, te mandamos un beso. No, gracias a ustedes, besos a todos. Chau, chau, hasta la próxima. Hector, gracias por el trabajo que hacen, me ayuda a olvidar la depresión y el desempleo que estoy pasando, no cambien. Soy Bruno, vivo en congreso. Héctor, buenas noches, soy Roque, esperando por los relatos de terror. Hola, Héctor, buenas noches, te escucho todas las noches cuando me voy a trabajar al frigorífico. Soy de General Pico La Pampa. La otra noche filmamos una luz que pasaba por el cielo pampeano. Héctor, buenas noches, soy de Salta Orán. Héctor y equipo, los escucho todas las noches. Soy Abigail de Varela, excelente las historias, son mi escape favorito. Hola, Héctor, buenas noches, desde La Ferrer, somos fan del programa con mi hija, Jessy. Héctor, soy Iván de Olavarría. Héctor, muy bueno el programa, los escuchamos todos los días. Y también los domingos, ahora arrancamos. Me dice mi compañera Blanca que el programa está cada vez mejor. Hola, Mona, hola, Maca. Héctor, paranormal, acá presentes como siempre, Lucy y Agustín desde Quilmes. Héctor y Mona, ¿cómo les va? Buenísimo el programa, los escucho mientras trabajo. Un beso para todos, soy Andrea de Casanova. Héctor, Marcelo de Merlo, hola a todos. Judith de Palermo, saludos de Lomas de Zamora, Víctor y Lali, escuchando el programa. Todos en vivo con nosotros, y hay muchos más. Pero la voy a saludar a ella, que vuelve de sus vacaciones. Romina, la Mona Carballo. Hola, Mona, buenas noches. Muy buenas noches, Héctor, Rosy. Buenas noches, paranormales. Los saludamos a todos y les agradecemos por estar siempre del otro lado, contando un montón de historias que queremos escuchar. Que tienen que ver con historias de terror, con historias de emoción, de espiritualidad, con historias de misticismo. Hay un montón de mensajes, como siempre. Saludamos a Martín de Lanús. Excelente el programa, los escucho siempre. Hola Héctor, te escucho desde hace un montón. Me encanta el programa. Saludos desde Quilmes. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Soy Carlos de Lanús. Te escucho todas las noches. Hay un montón de historias que en algún momento contaré. Hola, equipo paranormal. Quería decirles que lo que está contando el ingeniero de Jujuy es verdad. Soy camionero de Buenos Aires. Bruno, presente, escuchando el programa. Hola Héctor, ¿es cierto esta historia del rancho en Estados Unidos? Soy el paraguayo de Almagro. Escuchamos desde que empezaste. Saludos a Satanás, Ragúl Mulín. Acá trabajando. Escuchamos desde el 2014. Hola Héctor, aunque no te conozco, te considero un gran amigo. Saludos grandes. Sergio de José C. Paz. Buenas noches, Rosy. Mi nombre es Gabriel. Mi tía se suicidó. La pregunta es para Antonio. ¿El alma se queda acá o se eleva? Siempre los escucho, chicos. Sigan así con tantas historias atrapantes. Hola Héctor, soy José Palma de la provincia de San Juan. Los escucho desde el año 2014. Hola Héctor, te escucho hace años. No seguido, pero siempre estoy tratando de estar. Ahora disfruto más la compañía de ustedes porque trabajo de vigilancia de noche. Son mi compañía. Hoy solamente me presento y uno de estos días te voy a contar historias. Hola Héctor, muchas veces tenés ilusiones afectivas por alguien que no lo merece. ¿Qué hacemos con la ilusión? Un abrazo grande, los escucho siempre. Buenas noches, chicos, paranormales. Soy Javier, estoy en el trabajo con mi señora y amigos. Escuchándolos, reunión de amigos. Les mando un abrazo a todos. Se coparon con la radio cuando le conté de ustedes. Hola Héctor, saludos desde Vera Sategui, soy Wadi. Besos Wadi, gracias Mona también. Bienvenida en Maquinando. En el final del programa te hacemos la bienvenida como te la mereces. Casi las nueve y media de la noche. Quédense con nosotros. Está lloviznando en la ciudad de Buenos Aires. Hay mucha gente en Instagram, en arroba Héctor Locutor, ok. Me pierdo los comentarios que van haciendo mientras estamos al aire, pero por favor mándenme mensajes privados que eso los leo después. Si tienen una historia, si quieren reportarse, si querés salir al aire, 4-535-4204, 4-535-4204, el directo de Pop. Si no, el WhatsApp paranormal. Agendanos, por favor. 11-27-84-1073. Escribe la palabra vivo, dos puntos. Ponele un título a tu historia y mandala por WhatsApp al 11-27-84-1073. Tres audios al mismo número. Tómate un par de minutos y contanos tu historia. 11-27-84-1073. Escritas las historias al mismo número también. Pero si tu historia es extensa o querés que se transforme en historia central, como la que vamos a tener hoy, que es historia estreno y en un minuto hacemos el adelanto, podés escribirla por correo electrónico. trasnocheparanormal, arroba gmail.com, trasnocheparanormal, arroba gmail.com. Hay mucha tanda y estamos todavía con espacios cedidos. Un minuto y volvemos. No te podés vagar del auto porque querés saber cómo termina la historia. La noche paranormal. Hasta la medianoche en 101-5. La pop. Estás escuchando la trasnoche paranormal en el canal de YouTube de Héctor Rosé. Ayuda mucho para el algoritmo. Que des un like a este video, lo compartas y dejes un comentario. Cuando empezó el programa, tuvimos un llamado muy fuerte que hablaba del ritual de la copa y muchas muertes alrededor. Y hay gente que está opinando en el WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. Héctor, buenas noches. Disculpame que te corrija. Mi nombre es Ezequiel. Pero bueno, recién escuché un hecho real que cuando una señora, para mí no es una historia, para mí es un hecho real. Disculpame que te lo diga. Gracias. El programa es muy bueno. Gracias, gracias. ¿Y tenés uno más? A ver qué dicen. Buenas noches. Buenas noches, Héctor. Mona, si está la Mona. Equipo. Paranormales. Hola, cariño. ¿Cómo estás? Arrancó fuerte el martes, ¿eh? ¿Viste? Bien ahí. Bien ahí. Sí, sí. Yo calculo de que, como lo dijiste mil veces, como lo dijo el doctor Lacer, o sea, un juego no es. Un juego no es. Creo que meten mucho la panza los adolescentes con esto. Bueno, un saludo grande de acá, desde Mar del Plata, lloviznando, frío. ¡Uy, Dios! Saludo para todos los amigos de Héctor Rossi en el Face. Mira, tengo fans club. Bueno, un beso, sí, tal cual. No es un juego, ¿eh? Me dio miedo real esta historia, mucho miedo. Está Federico en vivo con nosotros desde Uruguay. Hola, Fede. ¿Cómo te va? Buenas noches, Héctor. Equipo. Maki. Bienvenido. ¿En qué lugar de Uruguay estás? Montevideo. Montevideo. ¿También llueve allá? Sí, está bastante fresco. Está viendo mucha miel a la mañana. Ah, bueno. Está perfecta la noche para historias. Te escuchamos. Bueno, esto pasó en Buenos Aires. Justo en pandemia, en agosto, ahora se va a cumplir otra vez un año. Yo estaba trabajando para una empresa de seguridad, para una farmacia, para, bueno, no se puede decir la marca, para una farmacia muy importante de Regoleta. Y estábamos, está ubicada justo enfrente del cementerio. Y eran nueve y media y estábamos por cerrar con un cargado. Y se escucha que se abre la puerta, como si fuera que alguien hubiera entrado. Y me dice, cerrarlo con el control. Bueno, estaba cerrado. Bueno, nosotros estábamos seguros que no había nadie, porque él vino de, él había venido del depósito y yo estaba visitando un tren con todas las cámaras. Y miramos un segundo las cámaras y increíble, Héctor. Dios, que lo juro, se veía una señora mirando los perfumes Herrera. Y esa era una cámara exclusiva para los perfumes más caros que estaban en la Herrera, los anteriores. Usted, la cámara enfocaba a esa góndola, digamos, y ahí aparecía una mujer mirándolos. Esa cámara era específica para los perfumes caros y la veíamos. Nosotros la veíamos en el monitor. Sí. Y agarra y me dice, bueno, ahí le digo que vamos a cerrar. Y él llega hasta allá y no estaba la señora. Y buscamos así, viste, no era grande el local, pero tal vez por las góndolas no la veíamos. Y buscamos hacia alrededor y no estaba. Y teníamos que encontrar a la señora, teníamos que cerrar y no la podíamos dejar adentro, nos echaban a todos. Y él dice, habrá bajado al depósito. Y fuimos al depósito y tampoco. En ningún momento encontramos a la señora que estaba ahí y los dos fuimos. Nunca la pudieron encontrar, evidentemente era el espíritu de una mujer. Los dos la vimos clarito que estaba mirando los perfumes ahí. Y después cuando buscamos por todo el local incluso buscamos hasta el depósito. Viste que siempre había un abuelo perdido que tal vez no sabe dónde estaba. Y bueno, tal vez bajó, pero no. Desapareció y buscamos, dejamos asentado lo que pasó y nos fuimos. Gracias por contarlo, Fede. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Muy buena la radio. Gracias, querido. Te cuento una cortita. A ver. Eso que yo hago con la radio. Yo trabajo en planta, viste, son casi 800 metros cuadrados y trabajo solo, viste. Tengo un compañero que está del otro lado. Y mientras van contando las historias voy tratando, viste, de no tener miedo. Porque dicen que pasan cosas acá, son bien, viste. Y bueno, pero esa es la manera de usar la radio. Todos los días se escuchan y muy buenos programas. Gracias, loco. Te mandamos un abrazo. Chau. Acuérdense que estamos de domingo a jueves, eh. Sé que la noche paranormal va de domingo a jueves. De 21 a 0 en vivo en la Pop 115. De domingo a jueves. Hola, Victoria. Todos buenas noches. Mi nombre es Luján. Uno de mis sucesos paranormales fue que íbamos con mi padre a la casa de mi abuela y era tarde ya. Cruzábamos por un baldío. De frente venía una señora con dos niños. Lo raro es que nunca cruzamos esas tres personas. Le pregunté a mi padre, ¿no venía una señora de enfrente? Sí, me contestó papá. Pero nunca los cruzamos. Se desvanecieron en el aire. Los escuchamos desde Viedma, Río Negro. Gracias por el programa. Hernán, estás en vivo. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Excelente programa. Gracias, loco. ¿De dónde sos vos? Soy de Gernica. Gernica. Bueno, bienvenido. Te escuchamos, Hernán. Bueno, esto pasó en el año 94, 1994. Trabajaba en la UOM, trabajaba en la central, ahí en 11. Trabajaba de limpieza. Trabajaba de 10 de la noche a 6 de la mañana. Limpiaba, porque era el quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno piso las escaleras. Las escaleras en el edificio del hospital de la UOM divide el edificio a la mitad. Entonces, yo llego al noveno piso, la primera vez me pasó, y el noveno piso del lado derecho, digamos, del lado izquierdo, había pacientes. Del otro lado lo estaban haciendo todo nuevo. Lo estaban haciendo todo nuevo. Entonces, nosotros limpiábamos lo que era la escalera, el hall. Y me encuentro con que, no sé, de media, tres de la mañana, me veo que pasa un abuelo y se va para el fondo. Entonces, no le di importancia, seguí limpiando, bajé. A los tres días me vuelve a ocurrir otra vez de vuelta, y lo mismo. Y yo me la he podido decir a la enfermera, que ellos tenían un jocito donde ellos cuidaban a los abuelos, le digo, mirá, se te acaba de escapar un abuelo, se te fue para el otro lado, le digo. Entonces, la enfermera me mira, se ríe, no me dice nada, y digo, bueno, yo seguí con lo mío y limpieza. Me habrá ocurrido tres o cuatro veces, hasta que la última vez que fui a avisarle a mi mamá la enfermera, porque ya era como que quería saber qué pasaba, o si era normal y que los abuelos vayan al otro baño. Y la enfermera me dijo, bueno, vamos a esperar, y ahora cuando salgamos los dos, porque justo entrábamos los dos de diez de la noche a seis de la mañana. Cuando salimos, bajamos por la escalera, en vez de bajar por el ascensor, bajamos todos los pisos, y la escalera, digamos, sale al hall principal y la entrada del edificio. Al costado de la escalera hay un pasillo que da hacia el laboratorio. Bueno, al costado de la escalera hay una pared, y me dice, vení, vení, vení para acá. Me dice, esta es la persona que vos ves. Y la persona que yo veo tenía una, como llamas, una placa de bronce, y era un sindicalista que en la época militar lo habían matado en, digamos, en el noveno piso, en el baño. Uy, Dios mío. ¿Y vos lo veías? Exactamente. No, no, ahí fue terrible. A lo primero no lo creía, o sea, trataste de buscarle que sí se parece, pero no tanto. Y, porque tiene el hospital de la UOM, que tiene un crematorio. Un día me mandan a limpiar esa parte del crematorio donde nadie quería ir. Bueno, ahí se escuchaban ruidos, habidos y por haber. Al ser escéptico y no querer, buscaba el significado. Pero yo en un momento que ya había cosas que dije, no, esto ya no da para más. Así que terminé renunciando. Pero bueno, esa fue mi historia en la UOM, en la central de la UOM. Gracias. Muchos médicos que trabajan ahí sabían el tema. Gracias, Hernán. Te mando un abrazo. No, un abrazo a vos y gracias por el programa. Gracias, Loco. Un abrazo. Gracias por escucharnos también. A todos, muchas gracias. El programa lo hacemos entre todos. Las nueve de la noche con cuarenta y dos minutos. Tengo muchos mensajes, Héctor. Y Paranormal, gracias por la compañía que me hacen todas las noches en el laburo. El programa está cada vez mejor. Héctor, me encantaría conocerte en persona. Bueno, a mí me pasó con Chris Cornell. Dice, él me acompañó cuando estuve internada y el tiempo murió. Me pasa que a veces pienso en él o tengo un día malo. Y tengo, o tengo un día malo, subo al auto, prendo la radio y siempre está sonando. En el momento justo. Soy Sole de Pilar. Dicen por acá también, hola Héctor, aguante el programa. Los escucho con toda la familia. Gracias a todos los que están en familia escuchando La Noche Paranormal. A propósito de historias, hoy hay Historia Central Estreno. Es Noche de Martes. Suban el volumen porque este es un adelanto. Esta es la historia real de La Maldad Siempre Vuelve en Primera Persona. Me gustaría contar esto que me transmitió mi bisabuelo cuando yo era estudiante de periodismo. Eso ocurrió a principios de los 90, pero fue recién hace poco que encontré aquel cuaderno donde pude registrar su experiencia. Llegamos en barco en 1924. Vinimos desde un pueblito de Italia. Éramos jóvenes en busca de una vida mejor. Yo era huérfano. Había salido de una institución y no quería quedarme en mi tierra natal. En el barco conocí a otros jóvenes con experiencias parecidas. Éramos un grupo de cuatro. Nos hicimos la promesa de ayudarnos unos a otros cuando bajásemos del barco. Y así lo hicimos. Fuimos a vivir todos a un conventillo cerca de Retiro. Lo que venga a mano, sea cual fuere la changa. Ahora, hacíamos para juntar unos pesos, lustrar zapatos, vender cosas en el puerto, limpiar y lo que se les ocurra. Así, mediante mucho esfuerzo, cinco años más tarde, nos asociamos para abrir una carnicería. Era un local chiquito, pero ya nos servía. Sobre todo a mí que estaba por ser padre. Pero, ¿vieron cómo dicen? A veces, la envidia, te enseguece. No lo digo por nosotros. Estaba este tipo, un pez gordo de lampa. Un tipo de apellido Quintana. Manejaba todo. Alcohol, prostitutas, apuestas y contrabando. Resulta que también tenía una carnicería en el barrio. La realidad es que su negocio era más grande. Pero de a poquito le fuimos ganando terreno. No solo éramos honestos. Íbamos a llevar el pedido a las casas. También nuestra carne era buena. Más de uno quedó intoxicado porque el Quintana S ponía lavandina a la carne bomba. Para Mauro, solo un adelanto. Solo un adelanto. Héctor, hace como dos meses que no puedo escuchar la radio. Bueno, para, para, para. Lo primero que escucho cuando la aprendo es esto. Solo un adelanto. Bueno, solo un adelanto. En cualquier momento la pago de novedad. No, 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 apagues y no te vas a perseguir la desgracia. En un rato la historia completa. Esta historia estreno. Fuerte, ¿no? La maldad siempre vuelve. Y como hoy la maldad va a ser como el eje temático. En un rato, a la vuelta de la tanda. Una historia retro. Titulada El retorno de una maldición. Quédense con nosotros. Para hablar en vivo. 4-535-4204. El directo de la radio. El WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. Hoy viene Antonio Laceras. Va a estar el consultorio del maestro Antonio Laceras. Quédense con nosotros. Mauro Campagnolo está en la puesta al aire de Pop Radio. Macarena Ruiz Guineazú en la producción. Cristo también nos acompaña en la producción. En reemplazo de Iván Cano. La Mona Carvallo con nosotros. Rodrigo Blanco, editor. Alejandro Persia. Javier Fábregas. Iván Velasco. Sebastián Pedrón. Yo me llamo Héctor Rossi. Hasta las 12 de la noche. Esto es La Noche Paranormal. Eso. Hasta la medianoche. Escuchás. Escuchás. La Noche Paranormal. En 101.5. La Pop. Estás escuchando. La Noche Paranormal. Estás en 101.5. La Pop. Esta es la historia real de... El retorno de una maldición. En primera persona. Me llamo Facundo y soy de Catamarca. Lo que deseo contar esta noche tiene que ver con la que sin lugar a dudas fue la etapa más oscura en mis 37 años de existencia. Fue allá por el 2006. Desde que tengo uso de razón, siempre fuimos mi madre y yo. Mi papá es una sombra hasta el día de hoy. Mi vieja que trabajaba de moza estaba sin laburo, ya que el lugar donde había trabajado estaba cerrando. Yo estaba cursando la facultad. Tuve que dejar varias materias para tener tiempo y trabajar haciendo changas. Así y todo, la plata no alcanzaba. Nos atrasamos un mes y medio con el alquiler. El dueño, que era un tipo muy mala leche, nos dijo que a los dos meses no íbamos a llegar porque nos rajaría a la calle. Me acuerdo que una amiga de mi madre que conocía nuestra situación nos regaló entradas para un show con música y cena en el casino. Nos dijo que disfrutáramos, que lo demás seguro se iba a solucionar. Nosotros fuimos. Quisimos pasar un buen momento. No sé si este tipo justo pasó por ahí o le contaron. Pero un poco antes de que el show terminara, mi madre recibió un mensaje de texto. Claro. Para ir de joda tienen plata, pero no para pagarme. Volvimos al departamento muy asustados, pensando que al otro día nos rajaría. Pero fue peor que eso. Llegamos a las once de la noche y el tipo estaba con gente, sacando todas nuestras cosas a la vereda. Imagínense lo desesperante que fue esa situación. Le rogamos piedad al tipo aquel, pero no se le movió ni un pelo. Mi vieja se puso a llorar sin consuelo. Yo intenté mantener la compostura. Ahora, realicé varias llamadas y conseguí que tres amigos vinieran para recoger las cosas y guardarlas en sus casas. Aquella noche, dormimos en la casa de una tía, pero sabíamos que allí no había lugar para nosotros por más de un mes. Las cosas se fueron poniendo mejor. Semanas después, mi mamá consiguió trabajo en un restaurante nuevo. Para fin de mes, ya nos estábamos mudando a otro lugar. La historia pudo haber terminado aquí. Pero lo que había pasado antes con el dueño anterior me llenó de rencor. Yo pensaba que no tuvo consideración en que pudieron habernos robado todas las cosas o nos había podido pasar algo. A pesar de que ya estábamos mejor, yo sentía deseos de venganza. Fue por eso que poco a poco, mientras buscaba material de estudio en internet, también fui buscando algunas otras cosas relacionadas a la magia negra. No quiero decir cómo es el ritual que llevé a cabo sin que mi madre lo supiera. Esto lo hago para evitar que alguien pudiera intentarlo. Yo ni siquiera me esperaba que aquello funcionase, pero una mañana me enteré de algo. El dueño del alquiler había sufrido un brote psicótico y estaba internado en un centro de salud. Al enterarme de esto me sentí feliz. Para mí el tipo estaba recibiendo su merecido. A nosotros nos comenzó a ir mucho mejor. Mi madre fue ascendida a un puesto elevado en el restaurante. Las materias que yo había tenido que dejar las fui rindiendo y sacando una tras otra. Durante seis meses no pudo irnos mejor. Pero si todo no se hubiese ido al demonio, yo no estaría aquí contando esto. Una noche, yo estaba en el restaurante esperando a que mi madre terminara su turno. Justo me había comprado una moto nueva y deseaba estrenarla. Faltaban pocos minutos para que ella saliera. Yo estaba en la barra tomando un trago. Cuando veo a este tipo, en el extremo opuesto. Tenía ropas de vagabundo. Un saco marrón y un pantalón negro. Pero iba descalzo y pude ver que tenía las uñas largas y amarillentas. El tipo giró la cabeza y me miró. Tenía barba gris y ojos penetrantes de color negro. Yo sentí incomodidad al verlo. Giré la cabeza y fui al baño. Estando allí, me di cuenta que aquello era inusual. No sabía cómo lo dejaron entrar. Cuando volví a salir, el tipo ya no estaba. Y yo supuse que lo habían echado. Un rato más tarde, mientras volvíamos en la moto con mi madre, nos pasó algo. La moto, que era nueva, se paró justo en una calle que no conocíamos. El dueño de la casa, junto a la que habíamos parado, salió enseguida. Era un tipo regordete. Le conté lo que pasaba y nos hizo pasar. Para, según él, buscar herramientas. Dentro había varios tipos más tomando cerveza. Yo me intuía algo raro. Escuché gritar a mi madre y vi a uno de esos tipos arrinconándola contra una pared. Sin pensarlo dos veces, tumbé al tipo de una patada. Los demás se me vinieron encima. Le grité a mi madre que fuese a pedir ayuda. Afortunadamente, ella pudo salir corriendo. Los demás se me vinieron encima y me cagaron a palos. Me sacaron todo y me dejaron tirado en calzoncillos en una plaza cercana. Cuando mi madre fue a esa casa con la policía, allí no había nadie más. Era una casa ocupa donde se juntaban a consumir drogas. Yo estuve muy mal. Tuvieron que intervenirme, un ojo, para no perder la visión. Y también tenía varias fracturas. Lo aterrador fue que mientras estaba en el hospital, vi de nuevo a ese viejo de ropas raras que había visto la noche en el restaurante. Estaba parado frente a mi cama, observándome. Las cosas no mejoraron para nada. Cuando yo apenas estaba recuperándome de la paliza, mi mamá comenzó a enfermar. Pensamos que podía ser el estrés, pero los médicos pedían cada vez más estudios y temíamos lo peor. Justo un día antes de que a ella le confirmasen que tenía un tumor maligno, yo vi de nuevo a ese siniestro personaje. Estaba en el hospital, esperando a que ella la atendieran. Me puse a caminar por los pasillos. Pasé por una habitación que tenía las puertas abiertas. En la cama estaba sentado aquel anciano. Cuando volví sobre mis pasos y miré de nuevo, esa habitación estaba vacía. Teníamos que juntar dinero para la operación de mi madre. Yo no tuve más remedio que dejar totalmente la facultad y ponerme a trabajar. Conseguí laburo como secretario para un abogado que tenía la oficina en su casa. Habré trabajado allí un mes. Conocí a su familia, a su esposa y sus dos hijas. Una de estas era una chica de 16 años. Una mañana encontré a esta chica en la oficina robando dinero. Yo supongo que habrá pensado que no había nadie, porque salí con su padre, pero después volví solo para organizar papeles. La vi justo con un sobre en la mano y quise hablarle como un padre. Dejá eso, no voy a decir nada. Pero no vuelvas a tocar las cosas de tu papá. Ella me miró como asustada. Asintió con la cabeza y me entregó el sobre que yo volví a poner en su sitio. Un rato más tarde, yo estaba en un bar tomándome un café. Estaba junto a la ventana. Así que pude ver la triste imagen de algunas personas buscando en la basura. Uno de estos era el mismo viejo de antes. En ese mismo momento sonó mi teléfono. Era el abogado. Atendí. De generado de mierda, no te meto preso por lastimar a tu madre, pero si volvés a pisar mi casa o hablarle a mi hija me vas a conocer. Yo le dije que no sabía de qué me estaba hablando, pero el abogado me dijo que no me haga el imbécil, que su hija le había dicho que yo intenté besarla. Cortó el teléfono. Cuando volví a mirar por la ventana, las personas seguían removiendo la basura, pero el viejo no estaba. Mi madre cada vez se iba poniendo peor. El tiempo estaba en nuestra contra. La última vez que volví a ver al viejo fue en una biblioteca. Yo estaba buscando libros de magia. Deseaba hacer otro ritual. Me acuerdo que lo vi caminando y doblando en un pasillo. Cuando fui hacia allí, ella no estaba. Pero ante mis ojos vi un libro de color negro y letras doradas. El título era algo así como alta magia y pactos sagrados. Yo ni siquiera me di cuenta que había una persona de espaldas que se dio la vuelta al ver que agarre ese libro. Muchacho, ¿sabe usted lo que hace? Me encontré a un señor de anteojos, de unos 50 años. Se presentó como Mario. Me advirtió sobre esos libros y los pactos con entidades sobrenaturales. Yo no tuve más remedio que contarle todo. Fuimos a tomar un café. Este hombre me dijo que yo había recibido un favor del otro lado y ahora pagaba el precio. Gracias a esta persona, pude contactarme con otros que realizaban rituales de limpieza. Lamentablemente fue demasiado tarde y mi madre falleció. Pero nunca más volví a ver al viejo de ropas raras. Con el tiempo, las cosas malas fueron dejando de pasarme. Pero aunque la vida vuelva a darme un duro golpe o alguien me haga daño, jamás volveré a jugar con poderes oscuros. Porque jamás voy a olvidarme. De el retorno de la maldición. Esta historia es real. Real, real, real. Hola, buenas tardes. Les cuento que yo fui criada por mis tíos paternos desde los 11 meses de vida. Mi madre biológica había fallecido. Y mi papá biológico, un cachivache. Todas las mañas. Entonces me trajo con su hermano y señora, a quien amo con toda mi vida. Él para mí era un cuatro de copas. De grande lo vi cinco veces, creo. Yo tenía rabia y enojo. Y en ese abandono me costó bastante. En el año 2006 me enteró que tenía cáncer y decido ir a verlo. Nadie lo podía creer. Pero empecé a ir más seguido al hospital. A veces me reconocía y otras no. Un día salí del trabajo y sin saber por qué saqué boleto hasta el hospital. Ahí me bajé. Mi madre me dice, ¿Dónde estás? Le dije, no sé, ma. Tuve un presentimiento y me bajé acá. Vine a ver a Carlos. Está muy mal. Los médicos dicen que no pasa la noche. En ese interín, mi cuñada, viuda de mi hermano, lo cuidaba de noche. Lo vi tan mal que le dije, Deja, me quedo yo. Te hago la segunda. Mi mamá me dice, Valeria, ¿y si se muere qué vas a hacer? Le dije, él no va a morir. Va a morir mañana a las tres de la mañana. Y me va a cagar el cumpleaños. Porque no voy a poder festejar. Por respeto a mi padre. Y mi mamá me dijo, ¿Pero cómo sabés eso? Yo le dije, no sé. Lo sé. Al otro día, le digo, Vos me vas a venir a buscar a las tres de la mañana porque murió Carlos. Para que pueda cuidar a la abuela. Y ellos ir al hospital. Me acuerdo de esa noche, me acosté, me dormí. A la madrugada sentí que alguien se sentaba a mis pies. Porque el colchón se bajó. Yo pensando que era mi gata, le dije, no, micha, fuera. Y ahí la veo entrar por la puerta de la cocina. Me acuerdo que me senté en la cama y dije, Este hijo de puta se vino a despedir. Y escuché el portón de afuera de casa. Se oye... Ya me voy, ma, le dije. Abrí la puerta. Y le dije, ¿Murió Carlitos, no? Sí, me dijo ella. Miramos la hora. Eran tres y quince de la madrugada. No sé por qué. Pero lo supe. Falleció tres días antes de mi cumpleaños. No pude hacer nada con ese año. Gracias por escucharnos. Los oigo por YouTube. Me encantan. Saludos. Y avisen si pasan mi historia. Y acá la estamos pasando. Un beso. Contanos tu historia paranormal. En vivo. Llamando al once veintisiete ochenta y cuatro. Diez setenta y tres. Grabala en audio. Y envíala por WhatsApp. Al once veintisiete ochenta y cuatro. Diez setenta y tres. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Mirá, tengo varias. Varias, en realidad. Tengo una que apareció acá de casa de mi mamá. Acá, corriente. Una niña que aparecía siempre. Que lo vio un amigo mío. Nos habló, inclusive. Una vuelta. Otro fue hace dos semanas atrás en Las Marías. Que apareció un tipo en bicicleta. No sé si conocen. No sé. Pero una oscuridad todavía. Porque cuidan mucho el tema de las especies y todo. ¿Viste ahí? Y venía un tipo en bicicleta y se perdió. O sea, no salió más el tipo. Ese fue otro. Después una chica había aparecido cerca del hospital pediátrico de Gade Corrientes. Yo trabajaba en un kiosco hace mucho. Y me apareció una chica llorando. Me dio su número de teléfono. Y en ese entonces yo tenía dos teléfonos. Y todavía no había WhatsApp. Nada de esas cosas. Eran todo mensaje de texto. Y vos sabés que yo llamé al teléfono que ella me dio en mi casa a la mañana para contestarme con ella. Porque la vi muy mal. Y vos sabés que me sonaba mi teléfono. Una cosa pero re loca. Mal, mal. Y otro fue viniendo de Buenos Aires a Corrientes. Un tipo parado al lado de la ruta con un perro que te llevaba hasta la cintura más o menos sentado. Imagínate. Y me pongo a pensar que iba a tener más porque me pasaron millones de cosas. 10 de la noche y cuatro minutos. Hola Héctor. Me llamo Gabriel. En el año 2014 yo trabajaba de seguridad. Estaba en el cementerio de Chacarita. Estábamos con un señor más grande que yo. Él se dormía. Yo siempre me quedaba cuidando. En algún momento estuvimos hablando de personas que habían muerto. La charla viene. Nos dormimos. En un momento me despierto en plena madrugada. Y veo una especie de sombra. Tipo jinete. Flotando. Hasta que desapareció entre las tumbas. Te juro que era la parca. Luego de ese día me cambian de persona, de compañero. Vino otro señor. Este amigo era peruano. En un momento se nos termina el agua para el mate. Yo voy a buscar hasta la entrada principal del cementerio. Se me cae el termo. Lo rompí. Se partió en dos. Cuando vuelvo y le comento al compañero, me dice que lo que me pasó fue por haberme reído de algún muerto. Efectivamente, sin que él lo supiera, en el camino a la puerta del cementerio, yo, mentalmente, me reí del nombre de un fallecido. ¿Cómo pudo saberlo? ¿Será verdad? Muchas veces sentí en el cementerio, sobre todo en la parte de los nichos, que alguien me perseguía. Cada vez que hacía el rondín de noche con la linterna, la linterna fallaba. Realmente tuve que renunciar. Creo, efectivamente, que los muertos tienen una energía especial. Héctor, soy Raúl de Temperley. Estoy trabajando en seguridad en Adrogué. Patrullando varias veces. He visto duendes, sobre todo en zona rural. Créanme, de terror lo que vi. Y cada vez que quise tomar una fotografía, se escondieron rápidamente entre los troncos. Vamos a recibirlo a él en esta súper y lluviosa noche de martes, 25 de julio. Él es parapsicólogo, doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis, el mago blanco, escritor, conferencista, y mucho más. El maestro Antonio Laceras, en vivo. Hola, Antonio. Buen martes. Pero muy buen martes. Qué lindo. Último martes de julio. Oyendo caer la lluvia, escuchando la noche paranormal, los relatos de nuestros oyentes. La verdad que está para que aparezca un fantasma. Y ciertamente es lo que falta, ¿no? Es lo que falta para que sea perfecta. No convoquemos, que después aparecen. Van a aparecer. Oíme, Antonio, vamos a abrir un súper consultorio. El del domingo fue muy exitoso. De hecho, tengo repercusiones de lo que hablábamos el domingo. Pero antes te quiero invitar a que digas cómo hacen para conectarse con vos. Bueno, concreto y preciso, hoy es el último martes de julio. El próximo martes es primero de agosto. Sí. El día de la Pachamama. Así que vamos a organizar, ya tengo todo previsto, con un miembro de mi equipo, que es una llamada formada, con los yamanes ecuatorianos. Es una ecuatoriana que vive acá en la Argentina, formada en el yamanismo ecuatoriano. Vamos a hacer una armonización vivencial, presencial en mi instituto. Excelente. Los que quieran participar, me escriben a mi WhatsApp, y yo les mando toda la información. Eso va a ser el martes que viene, primero de agosto, día de la Pachamama, 18 horas. Los que quieran participar, me escriben a mi WhatsApp, que es 11 49 49 28 50. Les repito, 11 49 49 28 50. Excelente. Se ponen en contacto con Antonio. Hay muchas preguntas, y algunos mensajes que te voy leyendo antes de abrir el WhatsApp paranormal. Héctor, buenas noches. Quería pedirle, por favor, si podías preguntarle al maestro Las Heras sobre la película Encuentros Cercanos del Cuarto Tipo, dice. Se trata de una madre al que le secuestran al hijo extraterrestre. Hay videos y dicen que la película está basada en algún hecho real. Excelente el programa. No sé si tenías conocimiento de esta cinta. Lo que quiero aclarar es que se entiende por Encuentros Extraterrestres del Cuarto Tipo. Primer tipo es ver pasar un ovni. Segundo tipo, cuando hay una huella, queda alguna huella. Por ejemplo, pasto aplastado, quemado. Tercer tipo, comunicación con una entidad extraterrestre, pero a la cual ves, a la cual puedes observar. Cuarto tipo es la comunicación telepática con la entidad extraterrestre inteligente. Ahora, sobre la película, no conozco, pero eso es lo que se entiende por cuarto tipo, la captación telepática. Bien, y uno más que tiene que ver con la repercusión del domingo. Hola Héctor, escuché el programa del domingo y la devolución de Antonio sobre el ovni, la central eléctrica de Tandil. Genial como siempre. Y gran dato también sobre lo que hablaban de los aterrizajes. Gracias, el programa es muy educativo, te dicen. Gracias también, amigo. Algún día tendremos que hablar de ese caso en Tandil, un aterrizaje de un vehículo extraterrestre dirigido con humanoides que salen del lugar y la gente en las afueras de Tandil que ve eso y llama al ejército, no a la policía, al ejército. Y el ejército va en busca y hay una observación por parte de los oficiales y los soldados que fueron del vehículo extraterrestre y de los humanoides que había alrededor. Es Antonio Lacera, si está en vivo. Abrimos el WhatsApp para normal que hay más preguntas. C consultorio al 1127841073. Hola Héctor, ¿cómo andás? Soy Marco, ¿todo bien? Siempre te escucho acá todas las noches. Yo soy Vigilador, te escuchamos acá todas las noches de radio para lo más. Muy bueno. Tengo una historia para contarte. El tema que me pasa en los sueños, me pasa que siempre soñaba con una fantasma, sombra negra, que venía y me mostraba qué es lo que iba a pasar en mi sueño. Y pasaba en la vida real. Quisiera saber qué son esas sombras negras, qué es lo que son. Bueno, en el sueño una sombra, una entidad oscura, le develaba eventos que luego pasaban, Antonio. Sí, como siempre decimos, para interpretar realmente un sueño hay que conocer la historia de vida del soñante, los sueños son simbólicos, no son significantes, quiere decir que diez personas sueñan lo mismo, en las diez casos la interpretación es distinta. Ahora, esto que él describe en general es lo que en la clasificación de sueños que hace Carl Gustavium llama los sueños anticipatorios. En el sueño, de alguna manera, acá a él se le presenta una figura oscura, podría ser otra cosa, le adelanta lo que va a pasar. Ahora, eso no es parapsicológico, eso es el talento de nuestro psiquismo profundo, inconsciente, que es capaz de asociar cosas que nuestra conciencia limitada no ve. Entonces, en el sueño te alerta de algo que no te estás dando cuenta para que lo tengas en cuenta y hagas las modificaciones de vida que tenés que hacer. 11-27-84-1073 Hola Héctor, buenas noches, te hablaba Gonzalo de Rosario y quería dejar una consulta para el doctor Laceras. Hace unos días que hay unos videos dando vueltas y aprovechando que ayer un oyente preguntó por lo mismo, quería saber, tengo algunas dudas con respecto a eso, es sobre el asistente virtual Alexa, es como dijo él, tiene como para instalarle una Ouija incorporada detector de actividad paranormal, es muy rara, hay videos donde muestran que se ha prendido solo en medio de la noche diciendo cosas terribles, como para contactar a Spiru tiene que comprar una Ouija y cosas así, entonces, ¿son estas tecnologías capaces de tal autonomía y de hacer ese contacto con el otro lado? Bueno, listo, muchas gracias, saludos. Gracias Antonio. Pobre Alexa, yo tengo familiares, conocidos, que tienen Alexa en su casa, llegan, Alexa, encendé las luces, Alexa, bajá la cortina, pobre Alexa, no, no tiene nada que ver y mucho menos escuché algo ahí del tablero Ouija, por favor, cuidado con todas esas cosas que ahí sí, que si se hace a nivel de aficionado se está manejando energías que pueden volverse en contra. Ahora, pero es buena la pregunta, el comentario de nuestro oyente, porque hay que tener esto que yo llamo el pensamiento racional reflexivo, crítico, para poder discernir de todo lo que hay en internet, lo que realmente es cierto y esas mezcolanzas que veo de cosas, de la inteligencia artificial, bueno, en el caso de lo que pregunta nuestro oyente, no, no es así, quédese tranquilo, no salga a buscar ningún tablero Ouija, no hay, Alexa no tiene nada que ver con cuestiones del más allá ni parapsicológicas ni paranormales, es un sistema cibernético muy bien pensado para que usted tenga menos dificultades para hacer en su casa, es una especie de mucamo, de mucama sería, que se porta muy bien. Bien, bien, para que se quede tranquilo el amigo, 11 27 84 1073. Hola Héctor, buenas noches, esta es una consulta para el doctor Antonio Laceras, bueno, le comento que tengo a mi hijo de nueve años, el cual ve, le aparece el famoso hombre de sombrero, no digo siempre, digamos, cada tanto se le aparece cuando vamos a comprar o una vez se le apareció en mi casa, lo vieron mis dos nenes, tengo uno de nueve, uno de siete, lo vieron los dos, y hasta hace poquito lo vio cuando íbamos a hacer mandado y me decía, mira mami, ahí está, se está metiendo atrás del auto, obviamente él muy asustado, bueno, le pregunté cómo era y me dijo que alto, todo negro, con sombrero y tenía los ojos rojos. Bueno, yo quería saber el por qué se le aparece más a mi nene más grande, le comento que somos católicos, ellos están bautizados y bueno, ¿qué me recomienda hacer? Igual hace poquito lo llevé a la iglesia para que el padre cura lo bendiga y bueno, le rezaron a la virgencita, espero que con eso se pueda calmar un poco o si no, mientras tanto, ¿qué podría hacer? Bueno, muchas gracias y muy buena la radio. Gracias, escuchamos varias de estas historias parecidas a Antonio. Claro, esto demuestra que ese chico tiene su sensibilidad, sus capacidades extrasensoriales desarrolladas y entonces puede ver entidades que conviven con nosotros que se muestran, él las puede ver y sin embargo no atacan, no agreden, no molestan, pero fíjate una vez más cómo es la condición humana, frente a lo desconocido, lo que debiera surgir es la indagación, a ver de qué se trata, qué podemos investigar, no, enseguida la idea es esto es algo malo, le démoslo al sacerdote que lo bendiga, ¿qué tiene que bendecir? Que lo bendiga, por supuesto, me parece bárbaro, pero no tiene nada que ver, no hay ningún vínculo entre ver ñomos, hadas, duendes, elfos, en la figura esta el sombrerón que es arquetípica que ha aparecido a lo largo de la historia en todas partes de las culturas con la idea de es algo malo. Claro, ¿por qué pensar que le viene a hacer daño, no? Y no, lo contrario, que el chico puede, que el chico está viendo, está conectado, ¿por qué reprimirle eso? Bueno, gracias a la represión y la censura es que después y sobre todo de ir diciéndole al chico pues te vamos a llevar sacerdote que te bendiga, a que te saque este maleficio porque estoy seguro que va por ahí la cosa, entonces psicológicamente el chico empieza a reprimir y se censurar y se vuelve normal, es decir, una capacidad especial que él tenía se la sacamos. Claro, bueno, hablábamos el otro día en el Mano a Mano que de paso les cuento está colgado en el canal de YouTube en arroba trasnoche paranormal para que lo vean, esto, ¿no? Relacionado en el caso de lo que hablábamos el sábado con el fenómeno ovni y cuántas veces que le dicen al chico estás loco, ¿cómo vas a hacer? No inventés, dejá de inventar. Tal como decíamos en el Mano a Mano paranormal que ya está y lo pueden ver y verlo en detalle, porque prácticamente todas las películas hollywoodenses y demás vienen los extraterrestres a sacarnos, a dominarnos, o sea, el universo es enorme y van a venir a este grafito de Arel. Esa es la condición humana, ponemos nuestro aspecto egoísta, mezquino, miserable, no, nos van a dañar, nos van a hacer, y la figura del sombrerón aparece por aquí, por allá, no molesta a nadie, el duende, ñomo, alfa, elfo, ya desde la Edad Media no molestan a nadie, lo que pasa es que conviven con nosotros, aún hoy, pero claro, nuestra percepción gracias a la normalidad está tan cerrada que aunque estén al lado nuestro riéndose, no los vemos. Es Antonio Laseras, estamos en vivo, vos podés mandarle tu pregunta al consultorio en un audio 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Hola, buenas noches para el doctor Laseras, para decirles que vi un video de Carlos Tayan en el cual le preguntaban si creía en Dios, a lo cual él respondía que era una pregunta muy difícil porque él no creía en Dios, él sabía de Dios, sabía, lo sabía. Bueno, había una colación de que tuvo una conversación en la cual una persona, calculo que atea, agarra y dice que Jesús es religión, me gustaría saber qué piensa sobre eso. Buenas noches. Antonio, esta me parece que te interesa responder. Claro. Pero para, para, pero le voy a poner un suspenso de radio, ¿me bancás un minuto y le respondés al amigo? Claro que sí. Por favor, no se vayan. Hasta la medianoche escuchás a Héctor Rosy en 101.5 La Pop. Estás escuchando La trasnoche paranormal en el canal de YouTube de Héctor Rosy. Ayuda mucho para el algoritmo. Que des un like a este video, lo compartas y dejes un comentario. Héctor Rosy tiene la palabra. Seguí escuchando. Seguí escuchando La noche paranormal en 101.5 La Pop. Bueno, el amigo hacía referencia a Jung, a quien siempre nombras y la figura de Dios, Antonio. Estás dicho bien. Carl Gustav Jung porque es suizo-alemán. Entonces, no hay yang. Ah, ok. Dijiste muy bien. Carl Gustav Jung. Exacto. Y es verdad, si lo buscan en YouTube van a encontrar esa filmación en blanco y negro de los años 50 donde el periodista le dice a Jung usted cree en Dios y Jung dice no, no, de ninguna manera. y el periodista mira asombrado, Jung era un gran irónico, mira asombrado y entonces Jung sonriente le dice no creo porque yo sé. y esto me parece maravilloso. Yo suelo repetir lo mismo. Yo sé porque la creencia bueno, creo creo que mañana voy a aprobar el examen hasta que no vaya bien y si no estudié no apruebo. en cambio en este caso lo que Jung plantea es llegar a una profundidad tal de la evolución personal de la espiritualidad donde uno no cree uno sabe y está convencido es decir uno no tiene esperanza tiene fe no, uno sabe y tiene certeza esa es la razón por la cual yo siempre acá en el programa cuando hablamos de alguien que ya no está en este plano digo desencarnó porque la idea de murió se acabó no, 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 desencarnó desencarnó en este plano ya no tiene el fardo de carne ahora está en un estadio superior en una evolución superior y esto es lo que Jung planteaba él no tenía ni fe ni esperanza ni creencia tenía la certeza de que claro tanto es así que Jung habla de el proceso de individuación que es lo que que es lo que trabajamos nosotros en mi instituto individual es decir convertirse cada vez más en uno mismo y en una de las clases magistrales que da en la Universidad de Zürich cuando un alumno le dice bueno pero cuando termina esta individuación cuando uno se muere y un dice no de ninguna manera después sigue claro es la trascendencia ahora cuando recién nos mencionaba además el oyente sobre Jesús Jung toma a Jesús como yo tantas veces lo he señalado digo el maestro Jesús es un maestro más allá de lo que cada uno abrace en su religión los católicos los cristianos bueno justamente Jesús es Cristo es perfecto pero más allá de eso es el maestro porque enseña una manera de vivir una manera de vivir que es simple pero no es fácil una manera de vivir que requiere certeza que requiere tener en cuenta la espiritualidad la trascendencia yo por eso si mis alumnos más de una vez se ríen cuando yo les digo porque les llama la atención esto que voy a decir yo les digo si ustedes quieren el mejor libro de control mental de desarrollo el poder mental quieren miren le digo está al alcance de todos los cuatro evangelios ustedes lean lo que enseña el maestro Jesús listo ya está bueno cada vez que se produce un milagro que dice Jesús tu fe te ha salvado claro es decir la confianza que vos tenías en el hecho lo que te salvó es Antonio Laceras en vivo y le ponemos puntos suspensivos para el próximo domingo cuando volvamos a abrir el consultorio ¿cómo te siguen Antonio? me siguen a través de mi whatsapp que como les dije sobre todo para los que quieran participar el martes que viene en la ceremonia de armonización yamánica de martes que viene es primero de agosto día de la pachamama bueno eso es vivencial se hace en mi instituto así que los que quieran participar me escriben a mi whatsapp que es 11 49 49 28 50 les repito 11 49 49 28 50 el maestro Antonio Laceras este aplauso es para vos Antonio hasta el domingo luminoso abrazo buena semana dejó de llover ahora en este momento hasta el domingo un abrazo grande aquí está el maestro Antonio Laceras che hoy comimos gracias a arroba la casa de tafi punto vea que nos mandó tamales en chala empanadas tucumanas son fan de la noche paranormal tienen tres sucursales una en el mercado de villacrespo después están en el shopping de caballito y el alto palermo seguilos en arroba la casa de tafi punto vea me larga el aplauso para la casa de tafi gracias amigos llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno suban el volumen historia central estreno en el aire llegó el momento subí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de la maldad siempre vuelve en primera persona me gustaría contar esto que me transmitió mi bisabuelo cuando yo era estudiante de periodismo eso ocurrió a principios de los 90 pero fue recién hace poco que encontré aquel cuaderno donde pude registrar su experiencia llegamos en barco en 1924 vinimos desde un pueblito de Italia éramos jóvenes en busca de una vida mejor yo era huérfano había salido de una institución y no quería quedarme en mi tierra natal en el barco conocí a otros jóvenes con experiencias parecidas éramos un grupo de cuatro nos hicimos la promesa de ayudarnos unos a otros cuando bajásemos del barco y así lo hicimos fuimos a vivir todos a un conventillo cerca de Retiro lo que venga a mano sea cual fuere la changa hacíamos para juntar unos pesos lustrar zapatos vender cosas en el puerto limpiar y lo que se les ocurra así mediante mucho esfuerzo cinco años más tarde nos asociamos para abrir una carnicería era un local chiquito pero ya nos servía sobre todo a mí que estaba por ser padre pero vieron como dicen a veces la envidia te enseguece no lo digo por nosotros estaba este tipo un pez gordo de lampa un tipo de apellido Quintana manejaba todo alcohol prostitutas apuestas y contrabando resulta que también tenía una carnicería en el barrio la realidad es que su negocio era más grande pero de a poquito le fuimos ganando terreno no solo éramos honestos íbamos a llevar el pedido a las casas también nuestra carne era buena más de uno quedó intoxicado porque el Quintana S ponía la bandina la carne abombada de todos sus negocios la carnicería era una pavada lo que le reportaba pero bueno se terminó enojando con nosotros justo una mañana estábamos los cuatro ya de lejos vimos que venían sus matones con palos pero pasa que esa mañana en la carnicería estaba uno de nuestros asiduos clientes un señor de apellido Sosa otro pesado de Lampa pero no era tan mal tipo los matones llegaron pero antes de que entraran él salió al paso mientras se limpiaba con un escarbadientes buenos señores dejemos los garrotes hablemos como hombres de civilización ellos soltaron los palos y salieron corriendo no valía la pena agarrarse a balazos y ellos lo sabían tenían negocios de por medio para andarse peleando Sosa no nos pedía nada a cambio de cuidarnos hasta acá todo muy lindo hasta parece que les cuento una película de gángster pero fíjense como todo se va a ir poniendo más oscuro Quintana estuvo tranquilo unos meses no jodió más pero una mañana pasó esto estábamos yendo los tres al negocio por el camino nos cruzamos a Don Sosa fue con nosotros ya a media cuadra vimos algo en la entrada nos paramos y yo dije Don Sosa no vaya a ser que ese hijo de p*** nos puso una bomba riéndose Don Sosa dijo ¿qué va a poner bombas ese tonto? ni un cuete sabe reventar vamos pibe no era una bomba era algo repulsivo una cabeza de cerdo sin ojos dentro de la boca tenía un montón de huesos triturados el primer error que cometimos fue tocar aquello entre todos fuimos haciendo un pasamano para mirar después lo dejamos en un basural Don Sosa prometió llegar al fondo del asunto lo primero que pudo enterarse es que la noche anterior habían saqueado tumbas entonces eran huesos de muerto lo que tenía el porcino decapitado en la boca tristemente Don Sosa no pudo ayudarnos fue la primera víctima de una terrible maldición que se nos vino encima Don Sosa tenía la costumbre de limpiar sus pistolas por la madrugada por precaución para que no hubiera nadie despierto se levantó como siempre fue al piso de abajo estuvo varios minutos en su tarea como pocas veces pasaba se le escapó un tiro que atravesó la cortina y la ventana escuchó un grito apagado fue al patio su mujer se había levantado sin que él pueda oírla porque el bebé no dormía fue al patio a mecerlo y entonces recibieron los dos un balazo el tiro atravesó el cuerpo del infante e impactó en la madre los vecinos que relataron toda la situación contaron que Sosa se puso a llorar a los gritos se encerró en su cuarto intentaron calmarlo querían hacerlo salir pero poco después se escuchó otro balazo mortal desde dentro del cuarto nosotros pensábamos que sin Sosa Quintana nos iba a hacer boleta esto de la maldición recién lo supe tiempo después Quintana se mantuvo calmado pero era porque él sabía que estábamos malditos la siguiente víctima fue uno de mis socios ya varias veces nos había contado que una figura de negro andaba espantando su casa no quisimos tomarlo en serio recién cuando nos llamaron de urgencia del hospital le creímos fue ingresado con el cuerpo todo quemado no sobrevivió pero mientras agonizaba me contó esto mi señora quiso espantar con una vela a esa aparición por accidente prendió fuego las cortinas y después toda la casa ella murió fui yo el siguiente no perdí a mi esposa ni a mi hijo pero si tuve un accidente que por poco me cuesta la vida cruzando la calle fui atropellado por un carro me fracturé varios huesos mientras yacía convaleciente en el hospital por las noches podía oír algo espeluznante sentía que algo se movía cerca de mi cama y grunía como un cerdo me pude recuperar pero no la sacó barata el siguiente un año después mi tercer socio se volvió loco de la noche a la mañana decían que era un virus que había atacado su cerebro lo internaron en el manicomio pero escapó de ahí y mató a una familia a martillazos el negocio tuvo que clausurarse yo fui a trabajar a las vías ferroviarias el otro al interior pero nunca más supe de él allí yo hacía mantenimiento recuerdo una vez que estaba atravesando las vías y mi bota quedó trancada entre los rieles estuve a pocos segundos de ser despedazado por el tren un compañero me estiró y ayudó a salir este era un señor mucho mayor que yo en ese entonces yo le agradecí le comidé cigarros y nos sentamos a fumar clavándome una mirada inquisidora el señor me dijo mi hijo cree usted en las cosas que vienen de otro mundo yo me rasqué la cabeza pensé que le habían hablado de mi vida privada no supe qué decir y entonces el señor volvió a tomar la palabra ahí en las vías una sombra negra lo estaba sujetando yo veo esas cosas usted tiene un tremendo gualicho encima fue de esa manera que al fin pude enterarme que habíamos sido maldecidos no era otro que Quintana el perpetrador quizás habiendo pagado a un brujo lo que nos había estado persiguiendo era un demonio un ser terrible del más allá sinceramente yo no deseaba venganza pero el señor que me hizo la curación me dijo que la vuelta para Quintana era inevitable yo sinceramente no quería saber nada habrá sido cosa de 10 años más tarde que me enteré del destino de Quintana loco y solo aislado en máxima seguridad me lo contó un colega de mi nuevo espacio de laburo que en esa época era el correo Quintana tenía una quinta solía pasar allí los fines de semana con su familia una vez salieron de paseo y dejaron a la empleada doméstica al cuidado del bebé cuentan que la empleada encontró la bodega familiar y se mamó hasta quedar dormida con el bebé en su regazo también dejó mal trancada la cerca del corral de chanchos cuando Quintana regresó encontró apenas restos de su hijo en el corral de los hambrientos cerdos preso de un ataque de ira fue y liquidó a machetazos a su empleada habiendo conocido toda esta serie de locuras y muertes no puedo decir que sea una coincidencia existen personas tan ruines de corazón tan frío como para embrujar al inocente Quintana pensó que iba a salir ganando pero tuvo un error de cálculo no supo o no quiso en realidad creer que lo que uno hace siempre tiene un precio porque la maldad siempre vuelve esta historia es real hay sucesos que no podés explicar pero si contar mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 la noche paranormal hola soy Benja yo quería contar una historia paranormal que me pasó una vez que fui a un campamento bueno estábamos las chicas los chicos por separado y las chicas nos cuentan que en la ventana de su habitación había una cabeza de un oso ¿no? y con todos los chicos en mi habitación estábamos como re que lo queríamos ver nosotros fuimos a ver la cabeza del oso si estaba y nos re asustamos y después a la noche estuvimos escuchando toda la noche ruidos como gritos y nos costó un montón un montón de ritmos y esa es la historia de la paranormal que tuve en uno de mis campamentos noche paranormal hola me llamo Zulma soy de la provincia de Jojoy en un pueblito muy lejano llamado Chalicán una tarde salimos a trotar a hacer un poquito de gimnasia a la vera de un enorme cañaveral fuimos con mi pareja tranqui como todas las noches pero al regresar y ya de noche con una luna llena enorme detrás nuestro haciendo luz llevamos a divisar un palo negro en algún momento que al seguir acercándonos ese palo se transformó en una mujer de negro a medida que nos íbamos acercando más al lugar sentimos un sonido de agua como si alguien se zambulliera en el arroyo al ver bien vimos salir del agua un hombre en forma de animal mitad hombre mitad chancho entró al agua como tres veces yo helada miraba la situación agarrada de la mano de mi marido fuimos caminando rápido hacia el pueblo entonces me di vuelta para ver lo que pasaba ya habíamos pasado casi diez metros y ahí veo a la mujer de negro flotando por el camino de tierra y de a poco se iba perdiendo en el cañaveral los escucho todos los domingos abrazos 101.5 la noche paranormal Héctor Rossi en la pop estás escuchando la trasnoche paranormal en el canal de youtube de Héctor Rossi ayuda mucho para el algoritmo que des un like a este video lo compartas y dejes un comentario cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción hay historias reales estás en la noche paranormal 11 27 84 1073 super noche de martes 25 de julio del 2023 hay más historias y está Laura hola Laura ¿cómo te va? buenas noches hola buenas noches Héctor ¿cómo estás? bien bienvenida ¿dónde sos vos? caseros 3 de febrero excelente bueno bienvenida te escuchamos a ver escuchamos ¿cuál es tu historia? pues tengo un montón pero la que más me quedó grabada fue mi marido tenía cáncer ¿no? estaba en cama yo vuelvo de hacer las compras miro a la habitación y había una mujer sentada en los pies de la cama de él en los pies de él bueno sigo haciendo las cosas me llama para que lo ayude a levantarse voy a la habitación no estaba más esa persona le digo che ¿y tu hija dónde está? ¿qué hija? no vino mi hija ¿cómo que no vino? si recién estaba sentada acá en los pies de la cama en tus pies no me dice la hora acá no vino nadie nadie vino a verme hoy le digo de verdad te lo juro había una mujer sentada en los pies de la cama mirándote a vos era una figura negra mirándote a vos para entender bien esta era la habitación del hospital no en la habitación de mi casa porque no lo dejé en el internado o sea vos entras peor todavía porque vos te confiaste creías que era la hija de él sí yo estaba segura que era la hija de él la silueta era de una mujer flaquita como es la hija igual pero negro yo la vi negra y seguía haciendo mis cosas porque dije bueno está hablando con la hija claro claro y bueno nunca fueron a casa y no nunca supiste tampoco quién era esa entidad o sea era una entidad femenina por lo que vos pudiste ver femenina en los pies de la cama justo donde él terminaba los pies claro de él te decía no pudiste yo nunca me sigo pensando quién es no pudiste sacar la ficha de quién era si era algún familiar de él fallecida o si alguien que tenía que ver con la casa tal vez no en esa casa no sabés las cosas que han pasado desde un destello de luz en un comedor todos comiendo y caía un destello de luz a que se te caigan las cosas era terrible esa casa ya de última era hola como andás pasá ya está claro se naturalizaba que había entidades no no era tremendo pero esa me quedó grabada porque dije no no puede ser si yo acabo de ver una mujer y era tu hija era muy parecida claro bueno vos sabés que me dijiste que tenías más historias y ahora te voy a invitar a que me cuentes otra pero quería hacer una referencia sobre todo para la gente que nos está escuchando muchos vivieron algo parecido por eso te preguntaba si había sido en tu casa o en el hospital porque mucha gente sobre todo enfermeros cuentan esto que van a la habitación donde están los pacientes y a veces no los quieren molestar porque los ven o charlando con alguien o ven que hay alguien en la habitación y cuando van a pedirle a la persona mire terminó el horario de visita o lo que sea no había nadie no no había nadie yo me quería morir me quedé dije no no esto no puede ser no es real no puedo estar viendo esto oíme qué más te pasó estar embarazada y sentir que me querían sacar a la nena de la panza ¿en qué situación eso? yo estaba durmiendo lo más tranquila y de repente me quedo inmóvil y sentía una mano metiéndose en mi panza empecé a los gritos impresión desesperados se asustaron todos en la casa obviamente porque no entendían qué me pasaba me agarró un ataque y dije no hay que llamar a alguien que venga a curar la casa porque esto no puede ser la otra fue yo estaba en casa estaba planchando mi hijo viene del colegio se baña se va a la habitación de él a cambiarse la habitación de él era arriba baja y me dice mamá ¿qué te pasó? ¿qué me pasó? ¿de qué? si estaba planchando no, vení mira cómo está la pieza la pieza yo la había dejado ordenada subo estaba toda revuelta los colchones los explotaron ¿cómo los explotaron? se explotaron los colchones yo miré y dije no, pero yo esto no lo hice no sé qué pasó no tengo perro no tengo gato como para decir fue un animal no tengo nada me explotaron los colchones o sea todo esto que estás contando todos estos eventos tan extraños ocurrieron en la misma casa en la misma casa obviamente ya me mudé ¿no? y sí, me imagino che, te mando un beso grande gracias Laura por todo lo que nos contaste no, de nada un beso un beso gracias a vos a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos estamos en vivo 4-535-4204 es el directo de la pop para hablar conmigo en vivo también puedes escribir la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia y envíala al whatsapp paranormal 11-27-84-1073 vivo dos puntos el título de la historia al 11-27-84-1073 atención también podés grabar un audio tómate un par de minutos graba tu historia tu experiencia sobrenatural y enviámela por whatsapp al mismo número 11-27-84-1073 sabes que con la mona nos encanta leer tus historias interpretarlas por eso la podés escribir también y también la podés mandar por whatsapp al 11-27-84-1073 pero si tu historia es más extensa y querés que se transforme en historia central podés mandarla por mail trasnocheparanormal arroba gmail punto com trasnocheparanormal arroba gmail punto com tu historia por correo hola chicos quiero contarles una situación que me pasó trabajaba en un hospital oncológico soy enfermera tenía un paciente que estaba en paliativos pero estaba lúcido un domingo estaba la familia y en un momento el hijo viene corriendo diciendo que el padre estaba respirando con dificultad fuimos tres enfermeros fuimos corriendo dejamos a la familia afuera y no hubo mucho que hacer falleció un enfermero fue a buscar a otra enfermera y llegó y dijo llamen al médico para que constate el fallecimiento vamos a buscar al médico viene lo revisa y dice hora del fallecimiento X en todo eso pasaron minutos mientras el señor ya estaba fallecido en eso se abre la puerta entra la esposa corriendo se le tira arriba lo abraza y volvió a respirar agonizando pero vivo la doctora le dice a la esposa que estaba muerto que no lo podíamos creer sufriendo nos pide darle morfina porque estaba agonizando a los minutos falleció lo dejamos en condiciones aquí en Uruguay se le dan dos horas a la familia en la habitación para que se pueda despedir esta historia fue tremenda volvemos a las dos horas para llevarlo a la morgue mientras un enfermero fue por la camilla nos quedamos con otra compañera en la puerta cerrada pero del lado de afuera mi compañero demoró veinte minutos y dentro de la habitación se escuchaban ruidos como si movieran muebles no nos animamos a entrar cuando llega el enfermero nos dice que el ascensor no quería subir por eso demoró lo llevamos a la morgue volvemos y mi compañero me cuenta que cuando la esposa lo abrazó le dijo no te vayas no me dejes yo estaba pero no escuché lo que le dijo al oído al instante volvió a respirar nuestra conclusión es que no se quería ir al rato viene la empresa funeraria para llevarse al paciente vamos a la morgue con mi compañero y el hijo reconoce el cuerpo mientras el señor de la funeraria fue por la camilla y el hijo nos agradecía por todo se escuchó un gemido del fallecido mi compañero me miró con pánico intercambiamos una mirada de miedo pero no dijimos nada ya que el hijo pareció no haberlo escuchado gracias y saludos soy élida desde uruguay y esta historia es real hola mi nombre es María Eugenia soy de la zona oeste quería contar que bueno el auto de mi hermano quedó estacionado en la puerta de una casa el auto no tenía seguridad tenía las cerraduras normales es un auto viejo la cámara que estaba vigilando el domicilio donde estaba estacionado ve una imagen que apareció la noche y desapareció que se veía directamente sentado en la parte donde estaba donde estaba el conductor entonces a la mañana verifican las cámaras y ven que nadie sube ni nadie baja es una imagen que se ve súper patente de un hombre la figura una figura masculina el punto es que el auto lo estaba usando mi sobrina todos lo identifican como mi hermano mi hermano falleció hace dos meses ya quedamos un poco impactados pero bueno la verdad que no supimos que hacer más historias y está Anita en vivo hola Anita ¿cómo te va? buenas noches hola Héctor buenas noches ¿cómo estás? bien, bienvenida ¿de dónde sos? de Mar del Plata que frío ¿no? estos días ¿cómo está la temperatura? se vino el invierno con todo se vino con todo ¿tuvieron también días de calor la semana pasada? también tuvimos ¿viste cómo es? estamos con este tema del cambio climatológico y hay días de verano en pleno invierno qué locura bueno oíme ¿tu historia paranormal está ambientada en Mar del Plata o dónde? sí en Mar del Plata a ver y hace muchos años yo tengo 51 años y esto sucedió cuando tenía aproximadamente entre 10 y 12 años bueno te cuento yo vivía en mi casa pero a la vuelta de mi casa vivían mis abuelas maternas es decir mi abuela y bisabuela materna y yo prácticamente me pasaba casi todos los días en la casa de mi abuela incluso y me quedaba y me quedaba a dormir muchas noches una noche que justamente era una noche muy muy fea de lluvia hacía poco que había bajado el sol serían las 7, 8 de la tarde no más de eso nos golpean la puerta para ponerte en contexto era una puerta de esos chalets viejos de antes que tenían la mirilla como de una ventanita chiquitita en el medio de la puerta con una crucecita de hierro bueno nos golpean la puerta en la casa de mi abuela estaba lloviendo un montón entonces la casa tenía un Porsche y después de ese Porsche estaba la vereda y la calle abro la ventanilla de esa de la puerta y cuando me asomo veo que era un primo un primo también por el lado materno nuestro que tenía en esa época treinta y pico de años se llamaba Jorge y tenía la característica de que era muy bromista siempre estaba haciéndole chanzas y bromas a la familia pero estaba en la vereda lloviendo él era asmático y ya te digo era muy de hacer bromas no pesadas malas pero bromas de todo tipo cuando lo veo que es mi primo Jorge la llamo a mi abuela y le digo mira está Jorge en la puerta yo le digo entra y no me habla me hace con la mano como que no y se cruza para la vereda de enfrente yo lo veía a través de la lluvia y me saluda y se queda ahí parado entonces le vuelvo a decir a mi abuela no quiere pasar ¿qué hago? entonces viene mi abuela a la puerta abre la puerta salimos las dos al Porsche que no nos mojábamos y mi abuela le empieza a gritar como de cordón a cordón vení Jorge dale le pasa él era hijo único y vivía bastante cerca de la casa de mis abuelos entonces Jorge no se hace con la mano que no y se va caminando bajo la lluvia y pasa se va bueno me dice mi abuela hoy este Jorge se va a enfermar ya tu tía no sabe qué hacer para que se no se haga loco qué sé yo bueno nos reímos un poco un poco risa un poco no y se fue en esa época no había ni celulares por supuesto ni nada al rato suena el teléfono y era otra de mis tías que lloraba mucho y nos decía que tenía algo para contarnos que había pasado una tragedia con Jorge justamente pero esto habían pasado cinco minutos de que lo habíamos visto claro 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 entonces bueno nos enteramos que él había fallecido en un accidente doméstico un percance doméstico pero no termina ahí la cosa resulta que en el velorio nos ponemos a hablar de lo que había sucedido y mi abuela le comenta a mi mamá vos no sabés lo que pasó a mí yo lo vi a Jorge lo vi hace nada un ratito entonces mi mamá que estaba pálida también le dice a mi abuela yo también lo vi mi mamá lo que lo que le pasa es que ella estaba acostada allá y le tocan la puerta en esa época estábamos pintando mi casa entonces mi mamá estaba durmiendo en lo que era el garage quedaba la calle le tocan la puerta del garage y como no podían abrir por ahí porque lo habían cerrado para que no entrara nadie mi papá se da la vuelta y por el comedor se fija por la ventana y ve que era Jorge abre la puerta la llama mi mamá le dice ay Jorge dice pero se fue se está yendo entonces mi mamá sale como medio apurada que se levanta así nomás y le grita también tampoco le habla y mi primo que se va bueno una de mis tías escucha fue re loco porque yo estaba y yo lo vi no es que me lo contaron ellos y yo lo vi como te veo a vos ahora es impresionante y una de mis tías estaba y dice a mí también me vino a saludar a despedirse y también le había tocado la ventana de la puerta de la habitación que daba la calle que tenía postigos también como yo vi mi tía abrió la puerta la ventana y la vio resulta que mi primo estaba comiendo un asado con mis tíos y se ahoga cuando se queda ahogado con la carne pero podía respirar entonces lo llevan a una clínica muy importante de acá de la ciudad en esa época y cuando lo van a aspirar no se dan cuenta de que tenía una cicatriz interna y en vez de aspirarlo le perforan el pulmón ay dios bueno todo esto no lo sabíamos porque cuando mi primo muere le dicen que murieron que había muerto por un paro cardíaco no por todo esto un día mi mamá tomando mate con una prima que era enfermera pero era por parte paterna que trabajaba en esa clínica mi mamá lloraba porque lo amaba como un hermano le cuenta lo que pasó esta prima no sabía nada de todos estos hechos y mi prima le dice a mi mamá no te puedo creer lo que me estás contando dice yo creo que soy la que atendió una de las que atendió a tu primo dice a tu primo no se murió por un accidente porque le dio un paro cardíaco dice tu primo se murió porque lo mataron y bueno y ahí fue donde mi mamá se enteró que había sido por mala praxis porque no se lo habían dicho a nadie tremenda historia gracias Ana por contarlo no por favor nos vemos te mando un beso grande un beso grande chau chau cuántas historias similares tal vez te pasó a vos que estás ahora del otro lado de sentir de percibir un ser querido que murió y que se viene a despedir y esto que contaba Anita que uno lo ve como si fuese una persona viva una persona de carne y hueso cómo será el misterio de la muerte de cómo aparecerán o cómo se dejarán ver los seres queridos si viviste algo parecido me encantaría escucharte me podés mandar un audio al whatsapp paranormal el 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 para también contármelo en instagram sabes que estoy en arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok me siguen en instagram al lado de mi nombre hay una campanita toca la campanita desliza para la derecha y activas todas las notificaciones para enterarte cada vez que hago un vivo o cada vez que subo algo a instagram arroba héctor locutor ok si hola buenas noches bueno mi nombre es lito quería contar una anécdota de que bueno en el estacionamiento la piedad en el cual guardo el coche hace muchísimos años ahí en mitri cerrito frente a jeva bueno se habla de que los chicos que trabajan ahí que hay fantasmas de que muchas veces ellos le han sacado fotos o que los llama por teléfono etcétera etcétera bueno me acuerdo que una vez hace varios años atrás bajó una persona con el coche de la rampa bajó a todo lo que daba porque dice que cuando estaba arrancando el coche en el no sé no me acuerdo si era el primero del segundo piso sintió que una persona se le sentó a alguien porque si el coche se bajó la puerta estaba cerrada no había nadie y bueno como sabíamos de estos temas de los fantasmas bajó no sé no chocó de casualidad este pero bueno todos los muchachos que trabajan ahí este siempre algunos han visto el fantasma o se lo han cruzado y bueno y nadie quería trabajar en la parte digamos del subsuelo de hecho está cerrado después de las 6 de la tarde porque ahí es donde más han visto apariciones está Juan en vivo hola Juan ¿cómo te va? buenas noches buenas noches mi hermano bienvenido ¿de dónde sos vos? qué gusto qué gusto qué gusto poder comunicarme con vos vos sabés que hace muchos años que te sigo soy de la provincia de San Juan la ciudad del buen sol y el buen vino qué bueno conozco y hace mucho que te sigo en la ruta porque ando mucho en la ruta ah mira vos tu trabajo es camionero manejas micros ¿qué haces? no soy este vendedor en la calle pero hago las zonas alejadas ah ah mira vos hago las zonas alejadas y te he escuchado mucho tiempo con un compañero que andábamos de de ventas o sea que te acompañamos muchas noches ahí arriba del vehículo cuando salía con el con el pastor con el con el sacerdote con esa vacuña sí cuando estaba vacuña hace varios años qué buena onda bueno oíme quiero escucharte a vos porque seguro tenés alguna historia para comentarnos tengo dos cortitas para comentarte justamente en una historia de ruta historia de ruta hace unos años atrás veníamos por una ruta en esa ruta hay un cementerio y se estaba haciendo la noche se estaba haciendo la noche tipo tiempo de verano ocho y media nueve de la noche recién está oscureciendo acá en la provincia de San Juan había corrido un viento sonda muy fuerte pero ya se había apaciguado todo así que veníamos con cuidado me hace seña ya teníamos las luces prendidas me hace seña un camión de frente y le bajo la luz porque yo tenía unos yodos muy potentes en el vehículo que andaba le bajo la luz y él baja la luz cuando me encuentro no sé segundo antes de que me encuentre de frente con el camión con acoplado un Mercedes me aparece un hombre adelante mío en bicicleta le clavo los frenos en la camioneta se corre la camioneta casi me voy debajo de los ejes todos décimas de segundo debajo de los ejes del acoplado del camión la pude controlar y así como apareció el hombre de espalda con una camisa blanca y una gorra desapareció gracias a Dios te puedo contar ahora que no nos matamos visitando fuimos visitamos al cliente volvimos y de vuelta en el mismo lugar me dice la persona que andaba conmigo mira por acá nos pasó lo que nos pasó sí le digo es por acá tenés cuidado que en el medio de la calle hay algo me dice prendo las luces prendo los yodos ya estaba de noche prendo las luces prendo los yodos se elevó un pájaro grande mi hermano que yo creía que era un hechuzo y se vino en contra del parabrisa del vehículo qué riesgo dios mío se nos vino en contra el parabrisa del vehículo que uno viste así en las margas como para decir que no me pegue en la cara bueno esa es una de las anécdotas esto perdóname en qué en qué ruta qué altura en qué kilómetro esto esto es en la ruta en una ruta que se llama Santa Rosa 25 de Mayo el límite con Causete ¿te acuerdas del terremoto de Causete? sí bueno límite con Causete y esta otra historia Semana Santa mi hermano semana santa trabajábamos un día jueves el día jueves trabajábamos el viernes descansábamos se nos hace la hora de la siesta paramos yendo de Los Berros Los Berros es una localidad alejada a 70 kilómetros de la capital de San Juan yendo a Los Berros nos encontramos bueno paramos preparamos un almuerzo muy caserito porque andamos en el vehículo atendiendo gente repartiendo vendiendo vivimos de eso vos sabes que a mí me gusta la parapsicología soy hago medicina cuántica hago servicio de atención energética armonización energética limpieza energética esas cosas entonces yo me comunico con la naturaleza y me pongo a darle gracias a la madre naturaleza y empiezo a caminar por un sendero donde nos habíamos parado en el campo cuando empiezo a sentir un olor un olor muy fuerte a podrido a carne podrida y lo llamo al chico que andaba conmigo que es mi compañero empezamos a recorrer hasta llegar el impresionante no se podía llegar no se podía llegar por el olor que había pero nos pusimos unos trapos encima porque nosotros lo primero que pensé yo digo para mí es un cadáver de un ser humano claro el olor sentías en estado de putrefacción en avanzado estado de descomposición si 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 mi hermano bueno cuando llegamos al lugar del hecho nos llevamos una sorpresa muy grande porque la verdad que nos asustamos había un perro crucificado un perro galgo crucificado a mi hermano le habían hecho una misa negra habían hecho un sacrificio te digo porque entiendo más o menos pelas negras licor ron bueno habían hecho un sacrificio contarte eso como anécdota mi hermano y que las hay las hay seguro y más en el campo y más en el campo gracias juan querido por tus historias te mando un gran abrazo y gracias por tus palabras también que Dios te bendiga un abrazo mi hermano igualmente que Dios te bendiga gracias toda la argentina con nosotros esto es lo lindo de la noche paranormal esta es la décima temporada de paranormal 10 años juntos en la pop 101.5 estuvimos unos años en bebana en plena pandemia y volvimos acá a nuestra casa a la pop acuérdate que vamos de domingo a jueves de domingos a jueves a las 9 de la noche hola buenas noches me encantaría contar mi experiencia paranormal que nos sucedió en una casa quinta de verano que habíamos alquilado con mi familia lo alquilamos durante dos años el primer año digamos pasaban cosas raras pero bueno tratábamos de darle una explicación científica o encontrar de la vuelta que bueno por ahí se cortó la luz porque tal cosa el viento bueno la cuestión que el segundo año estábamos cenando con toda mi familia estábamos del lado de afuera de la casa y bueno yo me encontraba con mi cuñada y las dos justo miramos para arriba que era donde daba el balcón de una de las habitaciones y vemos que desde adentro alguien nos alumbra con una linterna y como que corre en la cortina en ese momento nos miramos con ella porque sabíamos que no había nadie adentro porque estaba toda la familia afuera lo empezamos a manifestar obviamente estaban las burras de que bueno digamos que no nos creían pero nosotros insistíamos que habíamos visto eso fuimos todos para arriba y no había nada bueno la cuestión que nos queda una semana más ahí y en esa semana cumplía mi hija entonces como la casa era hasta el portón eran muchos metros era una casa muy grande muy antigua y yo estaba armando las tarjetitas de cumple y yo quería saber la numeración exacta y no me la acordaba para no ir hasta el portón googleo que de hecho lo pueden googlear ustedes cualquiera en su casa porque pones el porrazo quinta del viso el porrazo y te va a saltar lo que estoy contando bueno cuando yo googleo eso como para saber la numeración me salta que había que en el 2014 hubo un asesinato ahí y en el relato cuenta que era en una de las habitaciones y que el cuerpo se había escondido abajo de las escaleras que también había un cuartito donde se guardaban las escobas los trapos de piso y demás así que desde ahí nunca más alquilamos nada y ahí entendimos por qué en esa habitación había pasado esa noche algo así así que muchas gracias y nos escucho todas las noches voy con Ale que está en Córdoba hola Ale ¿cómo te va? buenas noches hola Héctor buenas noches bienvenida ¿en qué lugar de Córdoba estás? en Altagracia Altagracia ¿vos sabés que no conozco? ¿a cuántos kilómetros es de Córdoba capital? 32 36 pero es muy salchita muy salchita la próxima vez que vaya tengo que pasar a conocer oíme bueno ¿y tus historias o tu historia por dónde viene? oh mira como para contarte tengo un montón me pasan cosas desde que soy muy chica pero en este caso fue algo que me pasó después que falleció una de mis hijas hace cuatro años atrás estaba entrando en esto que se llama parálisis del sueño me los había tenido varias veces o sea yo sé que en ese momento cuando me va a ganar ya lo siento vos sentís para la gente la parálisis que te quedás quieto que estás paralizado justamente en la cama pero estás consciente y muchas veces viene con la percepción de una criatura no podés gritar no podés no podés hacer nada ahí estás así y es una sensación horrible bueno mucha gente te dice que es por el estrés los que creemos otras cosas pensamos que es bueno por otras cosas algo espiritual bueno lo que me pasó puntualmente fue yo miro para la ventana que estaba en está sobre la cabecera de mi cama veo para arriba porque era lo único que podía hacer era mover los ojos miro miro para arriba y veo que por la ventana entra una mano me agarra del hombro la ventana estaba abierta porque hacía mucho calor me agarra del hombro y me da vuelta en la cama o sea con una fuerza con una fuerza tremenda no no terrible en ese momento reacciono y puedo gritar yo viví en ese momento en un departamento del fondo había una casa delante donde estaban mis sobrinos y mis hijos durmiendo escupieron ellos mi grito y vinieron corriendo ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? es que alguien me agarró imposible porque lo hubiésemos visto me decían no no le digo mira porque me arde la espalda cuando me levanto la remera con la que estaba durmiendo tenía toda la espalda rescuñada de donde me habían agarrado hasta el hombro fue una sensación horrible y esto que contas muestra que no fue una alucinación digamos que evidentemente algo un ataque sufriste ¿qué más pasó? exactamente exactamente al otro día la ventana esa ventana daba justo a la ventana del dormitorio de mi hijo en la casa de adelante mi hijo me dice ma tenías razón tenías razón te juro que te creo vi a alguien que entraba y se paraba por la ventana y te miraba desde la ventana o sea mi hijo desde su ventana veía hacia la mía y veía a una figura de un hombre dice él y así varias veces nos pasó de que él desde su ventana veía mi departamento en ese momento mi hijo más chico dormía en mi departamento y vio cómo pasaba esta persona desde la cocina al dormitorio de mi hijo más chico qué impresión lo pudo describir era una silueta con forma de hombre de una entidad muy alto muy 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 y después perdón una de mis hijas antes de fallecer ella ella más chica me solía contar que ella veía a un hombre sentado en los pies de la cama de mi hijo más grande que era el que vio la situación por la ventana ella me decía mamá yo vi a un hombre sentado en los pies de la cama de Pablo y siempre lo observa pero fueron muchas veces que lo vio claro yo en su momento conmigo de mi padre ¿cómo? ¿cómo? en su momento cuando mi hija en ese momento era pequeña y ella me contaba de esta situación yo lo asociaba le decía bueno puede ser mi papá que está cuidando a tu hermano que se yo siempre lo asociaba así hasta ese episodio de como violento que pasa conmigo no era un ser querido eso no era un ser querido oíme en otro momento vamos a seguir hablando porque tengo un tremendo delay se está como entrecortando la comunicación y ya se me dificulta bastante te quiero mandar un beso grande gracias por tus historias Ale por favor un placer gracias hasta la próxima estamos en vivo y a veces cuando son llamadas así en este caso tiktok pueden tener algún problema técnico para hablar conmigo en vivo el whatsapp paranormal 11 27 84 1073 11 27 84 1073 acordate que este programa y todos los episodios de la noche paranormal yo los subo a mi canal de youtube que es arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal puedes ir ahora a mi canal de youtube suscribirte gratis arroba trasnoche paranormal y haces maratón de las historias centrales maratón de los programas completos todo en mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal cosas que pasan cuando una persona vive una experiencia cercana a la muerte hay un libro que se llama conciencia más allá de la vida de fan lomen que define una experiencia cercana a la muerte punto uno un sentimiento de paz y desaparición del dolor una plenitud que sobreviene de forma brusca sin transición con el estado anterior conciencia de estar muerto se escucha a los testigos y doctores declarar la propia muerte a veces a veces se escucha un silbido o un zumbido luego viene la experiencia extracorpórea se ve la escena del fallecimiento desde un punto alto con gran densidad de detalles a veces desconocidos por los propios testigos o imperceptibles las personas ciegas empiezan a ver es el aspecto más inexplicable de todos luego viene un espacio oscuro vacío cerrado un pozo también la famosa experiencia de túnel el muerto se abre paso a través de un espacio angosto tenebroso en ocasiones multicolor se aproxima la luz se ve envuelto completamente por ella y sobreviene un sentimiento de amor y aceptación incondicional luego la percepción de un espacio sobrenatural un paraje deslumbrante colores hermosos flores extraordinarias ciudades y edificios espléndidos encuentro y comunicación con personas fallecidas familiares y amigos a los que se reconoce sin dudar su aspecto es saludable aunque el recuerdo que predomina de ellos es el de la enfermedad visión de una luz brillante o de un ser de luz esta luz lo penetra todo y el muerto se siente arrastrado por ella luego el sujeto experimenta cada una de sus palabras y acciones pasadas como sus pensamientos y llega a la conclusión de que todo ello le afecta a sí mismo tanto como a los demás no es como una película no hay juicio sobre cosas o personas el fallecido siente que puede ver un fragmento de la vida que está por venir luego la percepción de una frontera niebla valle muro puente un río una puerta conciencia de que una vez atravesada la frontera no se podrá regresar y luego el regreso consciente al cuerpo abrupto y desagradable las consecuencias de una experiencia cercana a la muerte son pérdida definitiva del miedo a la muerte y percepción extremadamente generosa de los asuntos humanos todo esto es lo que han declarado personas que murieron que estuvieron muertas clínicamente por varios minutos tal vez y volvieron a la vida todo esto pasaron la experiencia cercana a la muerte querés opinar el whatsapp está abierto para vos 11 27 84 10 73 el whatsapp paranormal 11 27 84 10 73 hay más historias héctor rosy en 101 5 la pop estás escuchando la trasnoche paranormal en el canal de youtube de héctor rosy ayuda mucho para el algoritmo que des un like a este video lo compartas y dejes un comentario una historia tras de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchas la noche paranormal 11 27 84 10 73 jessica estás en vivo como te va buenas noches hola buenas noches héctor bienvenida bueno tenemos mucho delay así que te voy a invitar a que me cuentes tu historia te escuchamos bueno mi historia es mi suegro fallece en febrero perdón el primero de enero y en febrero estábamos con mi hijo en la pieza estábamos por dormir y él se para en la cama y me dice mami mami aquí le dio yo él saludaba a alguien y le digo aquí saludas hijo y él me dice no 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 lo veo está parado en el quincho me está saludando me dice imagínate yo no me asuste porque bueno es el abuelo o sea se venía como a despedir de él porque cuando él fallece se pone muy mal era chiquito pero él presentía todo y él lo saludaba y él lo veía y lo hablaba de la ventana al abuelo claro oíme que edad tenía tu hijo en ese momento uy me parece que la perdimos jessica te mando un beso si teníamos igual pudo contar la historia teníamos un tremendo delay hay más historias que llegan al whatsapp once veintisiete ochenta y cuatro uno siete tres Héctor cuando mi abuelo estuvo del otro lado dijo que una mano se le apoyó en el pecho y le dijo que no era su hora me dice verónica ay dios mío bueno mucha gente con historias de experiencias cercanas a la muerte Elsa dice mi mamá en coma farmacológico vio pasar un vecino que la saludaba ese vecino había fallecido Germán estás en vivo tenés una cortita para contar Germán estás ahí hola Héctor cómo estás bien loco te escuchamos a ver por dónde va tu historia bueno yo es la segunda vez que hablo con vos bueno acá por TikTok es la segunda vez que hablo con vos por acá por TikTok buenísimo te escuchamos bueno la historia que le voy a poner es finalizando la guardia bueno resulta que cuando finalizaba la guardia yo me había ido para cambiar el vestuario obviamente y cuando estaba por comenzar a bajar las escaleras porque el vestuario donde quedaba en este lugar era como un subsuelo digamos una especie de sótano y escuchaba como que se abrían los lockers y se cerraban a la vez y que alguien silbaba entonces a medida que yo iba bajando las escaleras pregunté quién está quién está ahí abajo quién está y no me respondía nadie entonces como que sentí algo una sensación rara y me quedé parado en la escalera y sentí como que algo venía subiendo de las escaleras hacia donde estaba yo y fue una sensación muy pero muy fea porque sentí que algo subía las escaleras algo que no me quedó claro una guardia de qué yo soy enfermero ah en un hospital bueno ahora sí tiene otro contexto porque podía ser algún desencarnado alguien que había muerto claro sí una clínica de rehabilitación no llegaste a ver nada percibiste que te seguía alguien por las escaleras o sea digamos así yo me quedé parado en la escalera porque había escuchado ruido abajo como que alguien estaba silbando y que se abrían los lockers como que alguien se estaba cambiando en sí pero sentí como que no había nadie porque en ese horario ya no había nadie que digamos y como me quedé parado ahí en la escalera sentí como que con los pasos que algo iba subiendo la escalera hacia donde yo me había quedado parado y ahí fue cuando atiné a salir corriendo viste y nada fui y le comenté a mis compañeras que estaban ahí en la cocina y nada y bueno ellas me decían que siempre escuchaban ruido de abajo viste ay dios es para seguir investigando no te pido detalles del lugar porque puede generarte guilombos legales te mando un abrazo gracias Germán dale hasta luego chao loco bueno ustedes sepan que a veces no repregunto no porque no se me ocurra la repregunta sino porque cuando me están hablando de un hospital un nosocomio una clínica imagínense que los empleados pueden tener alguna reprimenda legal por contar cosas íntimas por eso llegó hasta ahí 1127841073 hola Héctor habla Luis de la Ferrere bueno yo te quería contar que hace mucho tiempo cuando yo era chico mi hermana tenía una amiga que le gustaba jugar el tiempo al juego de la copa una vez lo estaban haciendo mi hermana tenía una casilla pusimos las letras todo y como faltaba uno yo era chico me metí yo el dedo y la copa se empezó a mover y de repente vino un viento se abrió la puerta y volaron todas las letras y bueno y la copa quedó ahí un cachito dando vuelta después cuando con otros amigos lo hicimos en la casa de un amigo mío y también nos pasó lo mismo estábamos jugando el cubo de la copa y se empezó a mover y nos levantamos todos soltamos el dedo de ahí y la copa empezó a dar vuelta sola ahí en la mesa quedó dando vuelta sola increíblemente un miedo terrible y agarramos nos levantamos todos y salimos corriendo saltamos un paredoncito que tenía y salimos corriendo y la copa después quedó dando vuelta y se dio vuelta sola Lali está en Uruguay en el bus en el colectivo pero bueno habla con nosotros a ver cómo te escucho Lali ¿cómo te va? buenas noches buenas noches ¿qué tal? bien la verdad que recién me prendo y sorprendida con la historia que acabo de escuchar vos escuchaste lo que acaba de pasar al aire ¿no? sí muy fuerte está muy heavy eso terrible ¿en qué lugar de Uruguay estás? Montevideo Montevideo bueno te quiero escuchar ¿vos tenés una historia para contarnos? sí mirá a los 7 años en mi casa se jugó el juego de la copa también y bueno yo era muy chiquita apenas llegaba a la mesa y como niño travieso quería tocar integrarme a lo que estaban jugando ¿verdad? sí mi hermana me saca la mano y me dice no podés jugar quédate quieta y me pega en la mano y la copa va y se pone al lado mío y le empezaban a hacer preguntas y la copa no se movía de al lado mío hasta que en una una persona que era la que sabía cómo llamarlos y cómo despedirlos le dice ¿estás enojado? y le dice sí se movió y le dice sí y le empezó a poner que a mí me iba a llevar porque mi hermana no era nadie para pegarme te podés imaginar que ahí empezaron a tratar de salir que a vos te iba a llevar ¿por qué? no entendí esa parte porque ella o sea mi hermana no era nadie para pegarme que lo único que me hizo fue tocarme la mano para que no moviera la copa sí y bueno desde ese momento empezaron a querer despedir al supuesto espíritu que estaba sí ay lo cuento y me erizo te juro porque sí Dios mío imagínate que eso fue cuando tenía siete años tengo treinta y siete y lo cuento y todavía como que me genera un montón de cosas ¿viste? claro salado bueno desde ese momento empezaron a tratar de despedirlo a lo cual no quería ni se movía ni nada bueno hasta que allá las mil y quinientas lograron despedirlo mi hermana esa noche durmió toda la noche abrazada a mí claro porque además no se puede no se puede expulsar a la entidad se supone que hay que esperar ahora que se quiera ir una vez que entablas el vínculo exacto yo en ese momento no entendía nada nunca me atreví a jugar lo que sí jugué una vez fue el famoso juego del lápiz sí pero en realidad o sea bien de de traviesa ¿me entendés? claro claro igual no es un juego siempre lo decimos ¿viste? es un ritual sí pero yo en ese momento hola sí uy si no me digas que se entrecortó justo también a ver para que ahí volviste ¿qué me decías? ahí volví que yo en ese momento no estaba jugando tenía siete años claro o sea era como que estaba ahí formaba parte porque estaba ahí pero no era algo que con siete años te puedes imaginar no tenías conciencia del peligro ¿no? de lo que te estabas exponiendo qué bárbaro ¿y pasó algo más? y a los quince años sí a los quince años como que después quedaron el ambiente medio este denso ¿viste? las personas que saben dicen que como que queda una energía rara sí yo no tengo ni idea porque soy lo más cagona que hay jodida y no quiero saber de nada este a los quince años me pasó que yo recién lo conté en el chat este soñé con el diablo ajá y vos sabés que soñé que había un fuego en el medio y había pilas de personas alrededor este hincadas ¿no? sin levantar la vista y se me acerca alguien y me dice sentate agachate y no levantes la cabeza en el supuesto sueño bueno me agaché como estaban todos agachados ahí en ronda y siento un hombre hermoso pero hermoso ¿viste? el tipo hombre que vos decís guau que belleza sí pero yo sabía que era el diablo o sea no lo vi no lo miré pero yo sabía que era hermoso y que era él y me decía vamos y en eso me desperté yo no fui pero en eso me desperté claro claro una invitación a la tentación ¿no? tal cual ay no no me digas eso mirá estoy temblando qué bárbaro ya bajaste del colectivo del bus sí sí estoy en la terminal tres cruces para tomar otro qué viaje que tenés a qué hora llega bueno cuántos colectivos tomás cuántos buses tomás mirá ahora me tomé uno y para retornar a mi casa me tomo otro que vivo en el interior de Uruguay ah bueno este sí me queda todavía casi dos horas de viaje uh bueno vas escuchándonos te mando un beso grande gracias Loli Lali perdón Lali gracias no hay problema gracias a vos y voy a quedar prendida dale te mando un beso grande mientras que haya gente dale chau chau cuídate chau chau estamos en vivo y en todos lados la noche paranormal que claramente ya no solamente es un éxito rotundo en Argentina en Montevideo se escucha mucho ahora que viaje todo el viaje acompañado por nosotros como te pasa a vos volviendo a la historia no es un juego che si algo hay que aclarar que no es un juego lo de la copa es un ritual hay más relatos llegó el momento sofía el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de sedientos de sangre en primera persona esto pasó en 1971 yo tenía 30 años con un amigo trabajábamos en una fábrica en San Isidro yo que no era muy agraciado físicamente trabajaba manejando un carrito y mi amigo que era grandote como el increíble Hulk hacía tareas pesadas moviendo cajas tristemente la fábrica cerró sus puertas tuvimos la suerte de ser indemnizados como ambos éramos solteros y no teníamos familia tomamos la decisión de irnos de viaje nuestro destino era ir a conocer las cataratas del Iguazú no sin antes hacer una parada en posadas donde estaban los primos de mi amigo que según él eran los reyes de la joda partimos de San Isidro en octubre de ese año ya que planeábamos estar de vuelta para las fiestas llegamos a misiones por la tarde y apenas nos estábamos instalando ya teníamos que prepararnos para salir con aquellos primos de boliche en boliche les gustaba la joda creo que en una misma noche pasamos por un bar una fiesta de 15 y por último una casa quinta lo que no me dijo mi amigo acerca de sus familiares fue que se ponían fieros cuando tomaban y se desconocían en un momento dado los que nos debían llevar de vuelta se estaban agarrando a trompadas por una chica lo esperamos mucho para zafar de ese quilombo y fuimos a otra parte de la discoteca encontramos dos chicas bailando solas en un rincón y nos sumamos una era rubia de rasgos marcados y ojos bien claros la otra tenía pelo negro un poco por las luces del boliche pude ver que la rubia tenía un tatuaje en su brazo era algo así como un párrafo o caja de texto no habíamos avanzado mucho en el chamuyo cuando se sumó más gente a nosotros parecían ser amigos de estas chicas y traían muchas bebidas nos iban pasando vasos y nosotros como unos bobos íbamos tomándonos todo cuando menos nos dimos cuenta estábamos saliendo del boliche con ese grupo de como 10 personas partimos rumbo a quien sabe donde en dos furgonetas de color blanco ahí dentro me di cuenta de algo espeluznante no solo esta chica rubia tenía ese tatuaje con un párrafo en el brazo todos los demás también cualquiera hubiese rajado de ahí pero nosotros estábamos drogados con algo y con las chicas y con las chicas encima nuestros llenándonos de besos me desperté no sé cuánto tiempo después estaba todo oscuro yo pensé que era de noche como pude y esquivando a la gente que dormía en el piso de la furgoneta tantié donde estaba la puerta y salí el sol me pegó de lleno todo me daba vueltas la furgoneta estaba oscura porque habían puesto frazadas para tapar las ventanas los dos vehículos habían parado en alguna especie de paraje rural no sabía dónde mierda estábamos me asusté mucho volví a entrar para sacar a mi amigo y rajar de ahí él estaba tirado en el suelo de la furgoneta con una chica encima desesperado le di un par de cachetazos boludo dale que tenemos que rajar de acá no se despertó pero una mano fría como la de un muerto me acarició el cuello ustedes no se van a ningún lado era uno de los tipos que manejaba me pinchó el cuello con una jeringa poco después caí rendido volví a despertarme no sé cuánto tiempo después estaba solo dentro del vehículo salí estaba en una zona no urbanizada era de noche aquel macabro grupo había instalado un campamento con algunas luces dispuestas alrededor caminando poco a poco pude ver estructuras que se mantenían en pie reconocí aquello y se me heló la sangre sabía dónde estaba eran las ruinas jesuíticas de San Ignacio había visto el lugar en fotos eso me llenó de terror estábamos lejísimos a 60 kilómetros de la capital escuché cánticos y decidí seguirlos cerca de las ruinas estaba aquel grupo alrededor de una fogata desnudos formaban un círculo y cada uno iba leyendo por turno lo que tenía tatuado en su brazo encontré a mi amigo en una esquina sentado mirando todo le pregunté qué estaban leyendo sin darse vuelta a mirarme me dijo ver mis misterios aquello sonaba como si fuese latín y se correspondía con las palabras del cántico ritual del grupo qué carajo es eso le dije dándole la vuelta ahí vi que tenía una copa en las manos y los labios rojos le saqué eso de la mano y con la punta de mi dedo probé un poco rápidamente comencé a escupir al sentir el metálico sabor característico de la sangre lo sacudí de los hombros qué te dieron de tomar tenemos que irnos de acá lo estiré del brazo y obligué a seguirme mi amigo estaba muy drogado o borracho corrimos hasta llegar a la ruta logramos que un camión que pasaba nos ayudara él nos acercó hasta un control policial ya en la seccional yo conté todo lo que había pasado si mi amigo hubiese llegado con la boca manchada de sangre nos hubiesen creído pero cometí la torpeza de pedirle agua al camionero que nos había llevado trajeron un médico que nos revisó y uno de los policías salió para investigar esa palabra que yo le había dicho Bernice Mysteries yo pensé que el tipo me había creído y que iba a volver con archivos sobre una secta satánica porque me dijo yo escuché eso en algún lado déjenme ir a hablar con alguien temprano esa mañana el policía regresó escuché que hablaba con nosotros y se mataban de risa vino hasta donde estábamos nosotros que era una celda donde nos habían puesto frazadas mi amigo dormía y roncaba profundamente el tipo tenía un libro en la mano me mostró la tapa literatura fantástica volumen 1 hablé con un amigo mío profesor de latín es de un cuento pibe eso no es real tampoco encontramos a nadie en las ruinas pero si quieren realizar una denuncia pueden hacerlo poco después fuimos llevados a la ciudad mi amigo se puso mejor pero no recordaba nada de vuelta a San Isidro yo investigué sobre aquel Vermis Mysteries efectivamente provenía de la literatura supuestamente era un libro maldito sobre invocaciones yo quise tomar esto que me pasó como una enseñanza sobre tener cuidado con los extraños si no me pude olvidar la aterradora experiencia fue por mi amigo que yo supongo quedó traumatizado luego de aquello se volvió retraído se aisló de todos yo temía que estuviera involucrado en algo satánico le dije que podíamos hablar si algo le pasaba pero no tuve suerte en 1973 desapareció y no quise saber nada o investigar poco después me fui a San Isidro y volví recién en los 80 buenas noches soy de San Isidro lo anterior me lo contó mi abuelo como una anécdota de esas que escapan a la razón y la lógica cotidiana con el paso de los años y por mera casualidad encontré un hecho en la historia de nuestro país que tenía una macabra conexión con la historia de mi abuelo por supuesto que a él no se lo dije ya que podía matarlo de un susto le pedí que me escribiese en una hoja la historia con la intención de que yo pudiese publicarla algún día el mes pasado mi abuelito nos dejó fue por eso que compartí esta historia que me guardé los últimos 10 años no quiero herir susceptibilidades y fue por eso que omití ciertas cosas pero la terrible conexión que pude hacer fue la siguiente exactamente durante el lapso entre que mi abuelo volvió de misiones y su amigo desapareció sucedió algo en San Isidro un asesino en serie hizo de las suyas se estarán preguntando qué conexión veo la particularidad de este sujeto fue que gustaba arrancar a mordiscos trozos de las víctimas el temible caníbal de San Isidro no puedo evitar sentir un dolor en el estómago al relacionar aquella secta que le hizo beber sangre con esto lo peor de todo es que el tipo nunca fue encontrado y desapareció sin dejar rastro mi peor temor es que esa gente siga entre nosotros antes de mandar este mail lleve la historia a un amigo que trabaja en una productora de contenidos muy conocida él estaba contento muy seguro de que podríamos hacer algo con esto pero de la noche a la mañana me dijo que no se iba a poder que los ejecutivos habían rechazado la idea y que mejor deje de lado eso que tenía que ver con un asesino real es coincidencia que poco después mi gato haya aparecido muerto con un mordisco en el cuello no sé quiénes son pero sé que siguen entre nosotros están más cerca de lo que pensás puede ser una chica que conoces en un boliche el ejecutivo de una empresa o el almacenero de tu barrio ellos están sedientos de sangre esta historia es real es real es real una historia tras de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchás la noche paranormal la radio no se hace responsable de lo que suceda desde este momento todo hasta la medianoche pasar cosas paranormales pasar cosas paranormales pasar cosas paranormales y empiezan a pasar cosas anormales ahora empieza el microprograma que te deja maquinando hasta su próxima edición Héctor Rossi buenas noches contando los minutos pero contando los minutos para que empiece la trasnoche paranormal que grande Héctor Rossi un saludazo y un gran programa como siempre gracias totales amigo por tu carisma y por tu programa la verdad que siempre es un gran gusto escucharte a vos y al gran equipo que te acompaña grosso Héctor Rossi hasta luego hola Héctor mona todo el equipo paranormal buen lunes gracias por estar ahí acá Daniel de Mar del Plata te sigo el 2014 un abrazo enorme buen programa y saludos a los amigos de Héctor Rossi en el Face hola Héctor mona equipo como les va un saludo para toda la pop Sergio Olivera de las toscas provincias de Santa Fe los escucho siempre se han vuelto una adicción de todas mis noches mientras estoy haciendo mis artesanías me encantan las historias pero me llama la atención que por ahí llama gente diciendo te voy a contar otra de mis historias paranormales o sea ¿les pasó realmente a ellos? o es como que escriben cuentos al mejor estilo los hermanos Grimm saludos muy bueno el programa no no Héctor la recalcaba noche paranormal como un salanto maquinando con la mona con la mona chicos el señor conductor me dijo que me extrañó quiero decir algo apenas porque en el clima paranormal no rompemos no agregamos nada sentimental hoy cuando llegué a la radio la abracé a la mona y la abracé creo que 20 segundos más o menos fue bastante sexual para mí el abrazo yo que lo vi desde afuera quedamos casi abotonados pero es afecto es afecto puro puro de toda la life de verdad te extrañamos pero tanta caricia no sé si era necesario ahí salió la celosa deja vivir esta pibada deja vivir que bárbaro que bárbaro que los pasillos de la radio hablan corto se comenta que se comentó no sé de mí o de la mona de vos de 11 días pero no te voy a mandar al frente igual no igual vamos a agradecer a Noel Padrón que te hizo el aguante Noel es lo más y siempre que me tomo unos días está Noel y gracias por bancar igual quiero decir algo a favor a favor de la mona y a favor de Noel muy respetuoso lo del Padrón cada vez que salió al aire siempre te nombró estoy acá en lugar de la mona en lugar de la mona no es muy común no en esta radio en general no es muy común que cuando alguien ocupe tu lugar por vacaciones o lo que sea te tenga en cuenta te tenga presente me parece súper respetuoso hoy me la encontré y me dijo cuando quieran cuando la mona fallezca o algo así vuélvanme a llamar no me dijo eso pero me dijo me encantó hacerlo me encanta para lo normal esa cosa de camaradería claro que cuando también Noel le hacía falta yo venía retarde y ha ocupado mis espacios también así que gracias no es una crack y aparte entiendo muy bien el trabajo el relato y todo lo que Héctor pide porque no es para cualquiera para normal no puede ser cualquiera yo te digo no lo puede ser cualquiera y después el cariño y después el cariño de la gente que siempre está que es única que me escribió un montón la paranormal la sanatera me hizo enorme ¿qué hiciste en las ocasiones? fui al campo descansé fui a ordeñarse ordeñé se ordeñé una vaca en el campo no es tan rara la pregunta la risa a ver si agarró la paja ¿qué querías que le... la paja del campo? esta piada bueno no, viene a ser paga no, viene a ser paga en el campo viste, estuve en Uribe también Uribe Larrea que está cerca que escuchan mucho la pop excelente besos a todos la verdad divina qué bueno gusto a poco como se dice en el campo hubiera que ir un poco más pasa rápido pero pasa muy volando sí bueno a laburar no queda otra obvio, obvio ¿y el fin de semana cómo estuvieron? porque ayer no volvamos nada no, acá para atrás ¿qué pasó tu fin de semana? en tu fin de semana fui a una cita ¿una? cita amorosa sí así o sea era un prospecto ¿no? ¿cómo lo conociste? por una aplicación que ya la eliminé de mi teléfono así que imagínense cómo caminó como era citafallidas.com bueno el chico nos encontramos ¿cómo fracasar en una cita? nos encontramos en un shopping la charla malísimo ya arrancamos mal como en un shopping en un ruido mucho ruido mucha gente los pibes compranme shopping ¿qué zona? Palermo el clásico en el donde se juntan todas las pendejadas todos los pibes bueno mala elección bueno ya fue ¿tuya o de él? mía pero porque como que no me quedó otra yo le dije como que venga para mi lado como un caballero como alguien que tiene ganas de salir con otra persona que haga un esfuerzo no el chabón dijo no pero bueno yo estoy por acá por acá me tomo el cab ahí no la re y ya a mi no me gustó todo servido todo servido bueno nos encontramos todo bien el chabón tiene un brazo enyesado que se cayó sobresquiando ya ahí estaba medio muy mal humorado aparte por tener el brazo un brazo enyesado no a mi tampoco me parecía pero estaba muy molesto tenía un saco arriba o sea un brazo lo había pasado por el saco y el otro hombro lo tenía apoyado porque tenía el brazo enyesado me pregunto como te iba a abrazar besar y todo el tiempo agarrandose el saco que se le caía con un solo bracito no me toqué claro bueno nos sentamos a tomar un café te lo hago corto maldito elisiado nos sentamos a tomar un café el tipo fan bueno maquinando te lo juro por mi vida es la historia de mi vida de la radio era fan es muy linda si vos también no no pero yo le acló no él conocía maquinando hablando por mi que empezamos a hablar hace un par de semanas cucu cucu estás no no era un fan salir con alguien que te sigue que te escuche lo que sea es complicado es muy complicado es complicado que que linda que sos que no tenés novio porque no querés porque tan linda no puede ser y a mi ya viste como no pará hacerme la hacerme la burra qué malo bueno no daba para más el café las charlas se cortaban no tenía continuidad la conversación y luego me acompañás a Sara a ver algo qué sé yo capaz caminando vamos de compra vos repajera pero capaz para descomprimir el café el sentado enfrente mío como tener que hablar de las cosas pero como que se cortaba la conversación bueno nada no levantó en ningún momento la cita le digo acompáñame afuera a fumar voy a fumar y yo dije yo qué estoy haciendo estoy perdiendo tiempo de mi vida acá pobre chico aparte o sea re simpático re bien pero se notaba que estaba inhibido viste muy tímido y bueno para la atrevida estás vos bueno pero tampoco me daba porque sentía que no era la que era ¿sabes lo que pasa? vos estás forzando mucho la compañía al divino botón querida pero era una compañía una cita yo necesitaba tener sexo ¿para qué? pero eso se puede yo necesitaba un divino que me toquen la puerta el error es no tener a alguien para eso no tener a alguien ya de confianza no lo tengo pero ya está demasiado usado ya no lo quiero ¿qué es su secador de pelo? ¿y cómo terminó la cita? y le dije bueno la verdad un gusto conocerte me voy porque me está esperando mi perrita y me fui horrible horrible le mandas un beso al flaco seguro de esos oyentes pero no la verdad me cayó bien y todo pero estaba muy inhibido con el bracito más no podías haber hecho una excepción y bueno por lo menos lo conozco últimamente después vemos y seguimos no estoy para eso no estoy para eso no hay alguien que se me tira encima ¿hubo besito? nada piquito no nada nada facha fachero fachero pero viste con la facha no nada le hubiese dado pero con más personalidad pero vos sos muy muy ansiosa también no necesito que el hombre tenga más fuerza no esta piba es muy complicada ¿qué quiere? son toros un macho necesito vení para acá vení que te llevo a Sara que café que café vení tomate un jugo de naranja me gusta así atrevido pero si no conozco ¿qué querés? no no es un combo medio raro porque es ansiedad arrancamos con mucha ansiedad desesperación y después no le da posibilidad al otro que tenés que empatizar querida tenés que empatizar no no ya está ya la había remado mucho ya está vos no estás pasándome un momento duró como 40 minutos la cita ay Dios el gasto de café dijo lo pago un palo sí lo pagó él por lo menos pagó el café dejaste la propina no tampoco ah bueno está más rata no bueno bueno y vos ya va a venir yo estuve un fin de semana espectacular querida ¿qué hiciste vos? porque yo tengo muy bien resuelto eso que te propongo claro una persona o varias con las que sé que la pasó bien y no tengo que exponerme a vivir estas secuencias horribles pero en algún momento vas a tener que renovar pero yo me tomo todo mi tiempo para evaluar si se justifica o no tener esa cita no es que me mando porque sí a conocer a alguien yo coincido con Héctor yo no estoy para las citas no pero pará yo de 5 elegí a uno mira te digo mi fin de semana sábado pero igual ¿fuiste a comprar libros? no este fin de semana al final no fui vi a mi familia el sábado y el domingo fui al cine con amigos del canal me invitaste gracias te invitamos y después vi a alguien y me quedé con alguien en casa hasta el lunes a las 4 de la tarde lindo plan espectacular ahora que no me tengo que levantar temprano la pasamos espectacular hacía frío ¿cuántos? porque como se quedó bastante no dos tranquilo tengo 44 años a ver yo ahí te digo no chau chicos te digo dale dale pero lo que pasa es que así te va fijate con tu manera ansiosa este chico que edad tenía yo tipo 8 o 9 34 mentirosa 34 está bien de edad está bien para mí yo tengo 35 hay que generar una cita una primera cita en el aire para Macarena desde hoy nos ponemos en campaña miedo que manden al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 quiero salir con Maca quiero salir con Maca más una foto de perfil actualizada te la sacás mirando la cámara sin sonreír de perfil derecho de perfil izquierdo queremos ver el rostro natural sin hacer expresiones sin filtro no presidiarios por favor y pon edad última relación estable hace tanto y el signo me interesa mucho y el signo Maca le interesa porque viste escucha yo en qué momento estuve de acuerdo de hacer esto no 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 hace falta nosotros lo vamos a hacer con la mo gracias gracias gracias